¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Gordo Cine, edición número 16, y hoy tenemos el placer de tener a Marce Di Marco, escritor argentino, cuentista novelista, maestro, tallerista y también amigo. Así que, Marce, además estás cumpliendo años ayer, así que felicidades por eso, y bueno, muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás? La verdad, muy feliz de verlos volar tan alto creando y protagonizando la cultura. Lo digo porque tanto Octavio como Cristian, le comento a la audiencia, que han sido alumnos míos directos, con los cuales nos hemos hecho después muy amigos, y en los filos, en todas las cosas de la vida, y sobre todo en el cine y en la literatura. Así que también los quiero saludar a Pizza Cámara y a Real Sirius, que están aquí presentes. Bienvenido. ¿Pizza Audio existe también o es una telequia? Soy yo hablando con el micrófono. Se conectó desde una cuenta para el audio y otra para la cámara, porque tiene dispositivos separados. Entonces puso la distinción para que sepamos. De hecho, Marce, yo le comentaba hoy fuera de cámara a los chicos, porque yo fui el que los agrupó a ellos para hacer este podcast. Que yo a Cris lo conozco, junto con vos, mejor dicho, a Cris lo conozco a través del taller Corte y Corrección. Cuando yo me mudé a Buenos Aires, de las primeras amistades que hice fueron justamente vos, Marce, y Cris. Porque fue el primer taller que fui, estuvo él ahí, así que nada. Ya tanto Cris como Marce son viejos amigos, ya van a ser 10 años desde que lo conozco. Estamos entre casa. Estamos entre casa. Así que bien, en este capítulo vamos a estar hablando de dos películas de terror, porque acá Marcelo es un fanático, creo que esto nos aúna, del cine y la tira, la tira de terror, el género de terror en sí. Y las películas que él nos sugirió fue El exorcista y la bruja. Y no sé si te gustaría empezar primero por El exorcista, después vamos un poco a hablar sobre lo que es la literatura de terror hacia el final de la charla de estas dos películas y también vincularlo con la actividad de los talleres y las personas que van a escribir terror a tu taller. Y te quería preguntar, Marce, ¿vos tenés recuerdo de la primera vez que fuiste a ver la película El exorcista? Sí, la vi después del estreno. En aquella época, en el año 72, yo no tenía la edad suficiente como para entrar. Estamos hablando de una película ya que ha pasado más de sus 50 años, ¿no es cierto? 52 años debe tener ahora. Con lo cual, digamos, en esa época no me era permitido. Pero después, en el año 79, yo la vi por primera vez porque la volvieron a pasar en los cines. Y después cuando la película cumple en los años 2002, cumple 30 años, claro, a ver, pero 2000... Y sí, sí. Ahí hicieron una versión con nuevos elementos en la película que, a mi manera de ver, la engrandecen bastante. Por ejemplo, digamos, en la época del estreno no pudieron hacer la famosa escena de la chica bajando como una araña panza arriba. Habían tratado de hacerlo con una acróbata, pero salió ridículo. Y realmente eso es algo muy importante para tener en cuenta. Hay gente que, por darse el gusto... Creadores, digo, ¿no? Por darse el gusto de hacerlo, van, lo hacen y lo dejan así. No sé si ustedes tuvieron ocasión de ver el final que tenía pensado el maestro, autor de Titanic, precisamente para Titanic. Digamos, si hay un calificativo que se le puede poner a ese final alternativo, es ridículo, por decirlo suave. Es realmente una imbecilidad. Es más, yo creo que si hubiera dejado ese final tan absurdo, tan buenista, tan ingenuo, tan antimercanturista, es bueno ser candoroso. Ser ingenuo ronda con la estupidez, digamos, ¿no? El candor es otra cosa. Pero bueno, si él hubiera dejado ese final, estoy seguro, pero totalmente seguro, no estaríamos hablando de ese periculón hoy día. Pero bueno, con el exorcista pasa lo mismo. Imagínate vos una decisión mal tomada. De repente poner una escena fallida que... Ah, no, pero yo quiero, a todas costas quiero hacerlo, ¿viste? Y por más que el equipo me diga que es una pavada, yo lo voy a hacer porque yo tengo mi personalidad, ¿no? Y después esa personalidad o ese exceso de ego, llamarlo así mejor, determina que la película sucede en un fracaso, ¿no? Desemboca en un fracaso. Pero los elementos que se pusieron son interesantes. Hay un elemento de la posición diabólica, que es el hecho de estar también como girando, como dando... No saber dónde estás, ¿viste? La estupefacción, digamos. Y es importante eso porque aparece, ya está en la sala de espera mientras les hacen los estudios. Esa es otra. Después la aparición de Pazuzu detrás de la puerta, pero que es una aparición no carnal, sino como una especie de proyección. Se nota que es una especie de proyección holográfica o algo parecido. Una cosa le suma muchísimo. Otra cosa muy importante. Si querían hacer las cosas mal, hubieran puesto la muerte de Burke. La muerte del director de cine, en ese momento de la película, está catalogada como una de las más grandes escenas de muertes de la historia del cine y, sin embargo, no se muestra nada. Es como la pelea de voz de Tarantino en Pulp Fiction, que yo te digo, esto lo puse en mi libro Taller de Corte y Correcciones, en la época del estreno de Pulp Fiction, creo que fue la... La conexión con Marcelo. Apá. Aguardo un momento, nos esperamos. Hola, hola, hola. Parece ser que la conexión. ¿Me copian? Estamos todos escuchándote, me parece. Ah, perfecto. A ver, un momento. Ahí lo estoy viendo, Marcelo. Ahí está. Estaban escuchando de todos, menos yo entonces, así que... Listo. ...es lo que dije. Ah, ok. No, decía que algo parecido con el tema de elipsis en cine, que se daba en el... en el... en Pulp Fiction, ¿no? Tiempo violentos. Creo que es del año 94, si no me equivoco. Bueno, yo en esa época, y esto lo puse en mi libro Taller de Corte y Corrección, para hablar justamente del valor de la elipsis, yo le he puesto en el libro que le preguntaba a la gente, en aquella época, si les había gustado la pelea de Vox que muestra, con todas las comillas del caso, y la gente me dijo que era una pelea maravillosa, y no aparece ni una... pero ni una sola piña, nada. El efecto Mandela. ¿Cómo, perdón? El efecto Mandela. Explícamelo, que yo no lo conozco. No, es cuando como que colectivamente recuerdan algo de una forma que quizás no fue. No lo estoy aplicando de la mejor forma ahora, pero... Le dicen el efecto Mandela porque hay gente que recuerda que Nelson Mandela murió en la cárcel, pero en realidad no es así. Claro, murió muchísimo tiempo después. ¿Cuál son recuerdos del pasado como... No, lo que nadie se quiere acordar es que Mandela era uno de esos que te metían el collar de fuego, ¿no? Las llantas quemándose con nafta. Eso sí que no lo quiere acordar nadie. Empezamos re tranquilo. No, es que hay versiones políticamente correctas que se dan de patadas con la realidad. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la cuestión es que en Pulp Fiction no aparece nunca la pelea de Bush. Fíjense que Bruce Willis, después de matar trompadas a su rival, se descuelga por la escalera de incendios del edificio, lo está esperando una tachera, una taxista, y la chica está escuchando en la radio el final de la pelea. Y eso se le incrustó en la cabeza del espectador maravillosamente. El mismo truco que la primera, el Reservo de Dogs, nunca se muestra de asalto. Está el antes y el después, pero nunca el durante. Con lo cual realmente hay que pensar mucho en cuántas cosas pone el espectador y que el director mediocre o el escritor mediocre dice, no, esto tiene que quedar claro, tiene que quedar claro para que, aparte, cuántas veces se han hecho peleas de Bush. Yo quiero hacer la mejor escena de pelea de Bush después de, yo creo que después de Scorsese, muchachos, no hay modo de hacer una mejor película que Racing Bull, de todo salvaje. Esto es algo que vos siempre decís en tus talleres, Marce, que es el buen narrador sabe sugerir porque tiene que haber una conversación entre el espectador y la película o entre el lector y el libro. Y me acuerdo, a modo de ejemplo, que cuando yo estaba viendo por primera vez Halloween, lo vi con mi primo, que ya lo había visto, me decía, ah, ahora viene una parte donde Michael Myers, cuando se escapa de la prisión, le roba el overall a un camionero y me dice, ahora se ve la parte en la que le mata al camionero. No, perdón, fue así. Después de esa escena, dice, pero ¿qué versión es esta? Porque se ve que omitieron la parte en la que asesina al camionero. En realidad nunca estuvo eso, simplemente ves que ya estaba muerto el camionero y que al sexto sale con el overall del camionero. Hay un cuento de terror de un inglés llamado W.W. Jacobs que escribió un pedazo de cuento que hasta los Simpsons hicieron parodia de él, que es la pata de mono. En la pata de mono guarda muchachos bien spoiler, pero el último deseo que pide el señor White es que vuelva al hijo que está destrozado por las máquinas. Entonces queda en la nada, en el cuento queda absolutamente en la nada, se abre la puerta y ya no está más. Es increíble, pero quedó en la cabeza de todos los lectores. Y aparte de lo que cuenta Bill Casares en el prólogo y antología de la literatura fantástica que tiene con Borges y con Silvino Campos, lo cuenta que Bill Casares dice que en aquella época se había hecho una versión teatral del cuento y los críticos protestaban porque les parecía demasiado grotesca la aparición del zombi. Y Bill Casares explica que ni en el cuento ni en la versión teatral apareció un zombi frente a los ojos del espectador. O sea, ustedes saben cuál es el órgano sexual más poderoso, ¿no es cierto? Este, este. Ni una gota de viagra, muchachos. Estaban por responder cualquier otra cosa. Pero sí, la tercera vía, la tercera posición indica que el órgano sexual más poderoso que hay, más excitable que hay, es el cerebro. Y cualquier creador de nuestra audiencia, audiencia, la audiencia que nos está escuchando, puede aseverar eso. Porque cuando las cosas le salen bien es justamente porque cumplió con aquello que dice el maestro Joseph Conrad, un enorme novelista inglés de origen polaco. Polacos describían inglés mejor que los ingleses. Joseph Conrad decía que un libro se escribe entre dos. 50% lo escribe el autor, el otro 50% lo escribe el lector. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Eso se puede dar en literatura, en pintura, en ballet, en ópera, en cine, en lo que sea. Un poco la lógica del terror también, de, bueno, ahora después vamos a hablar de The Witch, pero es un poco esa lógica de no mostrar en demasía algo que quizás en tu mente ya es lo suficientemente terrorífico como para llenarte de miedo, porque una vez que te lo muestran ya el misterio desaparece. Bueno, es de lo que habla King, ¿no? ¿Cómo, Clavio? ¿Qué es lo que dice King en su libro? No me acuerdo si mientras escribo o en Danza Macabra, que no lo terminé de leer, pero que dice, ¿cuánto le podés mostrar al espectador? Porque vos siempre lo mencionás, porque el espectador o el lector siempre se llama decir, ah, yo lo que tenía en mente era algo mucho más terrible que esto. Sí, se habla del monstruo de los 10.000 ojos, y yo quería un monstruo de 100.000 ojos, dice Guida, le echó 10.000 ojos, y yo quería un monstruo de un millón de ojos, ¿viste? Entonces, yo prefiero no mostrar nada y listo. Es un poco lo de Lovecraft también, esto de decir, es tan terrorífico que no te lo podés imaginar. Pero Lovecraft después iba y te lo describía, y esto entonces como que se aboteaba. Bueno, esa es la historia, digamos, los mejores cuentos del acto son aquellos, los pocos cuentos en los que no muestra nada, sino que te hace de la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, Los sueños de la casa de la bruja es uno de ellos, ¿ven? No sé si yo puedo compartir pantalla para mostrarles una escena de una gran película de Vincente Minelli, que era el papá de Liza Minelli, una gran cantante y actriz norteamericana. La película se titula The Bad and the Beautiful, y es todo un homenaje a otra enorme película en la que se trabajaba con la elipsis, con el ocultamiento, que es Cat People, acá le pusieron la marca de la pantera. ¿Podemos hacer el experimento de demostrar eso? Mirá, esto es muy manual como estamos transmitiendo, así que no lo tengo configurado todavía para poder hacerlo, pero si no, soy un episodio de otro capítulo, lo hacemos. Se los cuento, Kirk Douglas, en esta película de los años 50, que es el papá de Michael, Kirk Douglas es un productor de cine y está trabajando con una película donde hay hombres que se convierten en panteras, ¿no? Bueno, estamos hablando de una película pasados 10, 14 años, ponele, de aquella Cat People que es del año 1942. Bueno, le traen unos tipos disfrazados con orejas de león, con una cola, ¿viste? Una porquería. Y con sus socios se miran como diciendo, ¿qué hace él? Hasta que cuando están discutiendo a ver qué hacen en otro momento de la película, de repente se le prende la lamparita a Kirk Douglas y le dice, ¿qué es lo que le da más miedo a la gente? Y la oscuridad, la oscuridad. Yo me acuerdo cuando era chico, era menor que ustedes todavía, en Nueva York hubo un apagón en donde yo no les puedo explicar la sociedad norteamericana, que uno pensaba que estaba tan estructurada sobre las bases de la moral y la justicia, se armó una ola de saqueos escalofriante, simplemente porque les apagaron la luz. Entonces Carragas apaga la luz y saca la mano así, ¿no? Entre un pequeño foco que le da y entonces llegan a la conclusión que es mucho mejor no mostrar a los gatos y listo. Y te estás ahorrando plata porque tenés más cabeza que recursos materiales. ¿Ven? De hecho, de hecho, en la película Cat People hay un momento en que se da la escena de la pireta, la novia medio amante del marido de Simón Simón, que interpreta a la mujer pantera, se va a meter en la pireta y cuando está en el vestuario oye un grunido y de repente debe pasar una sombra, ¿no? Ustedes que están en cine lo deben saber, pero por ahí alguno de nuestra teleaudiencia no. Esa sombra que es el paso de la pantera bajando la escalera era ni más ni menos que la mano del camarógrafo cubriendo la lente. Y eso, digamos, te llenó la cabeza. Acuérdense, esto es algo que nunca olviden. 50% lo hace el autor, 50% lo hace el lector o en este caso el espectador. Nunca nos fuimos del exorcista, pero volviendo a mencionarla, a Hitchcock no le gustaba, él decía que era todo lo contrario de lo que él quería hacer. A nosotros hoy día el exorcista nos parece una película realmente de efecto, no de efectismo, pero el gordo la veía como una película efectista porque era todo lo contrario de lo que él pensaba. pero si hubiera visto las porquerías que se están haciendo ahora, indudablemente se hubiera sacado el sombrero, si lo hubiera visto, digamos, con una óptica un poco más amplia. El exorcista es una película muy sugestiva, muy sugestiva. Esa es la diferencia. Hay cosas que se muestran, desde luego, pero yo recuerdo las escenas de alto poder de impacto de la masturbación con el crucifijo, que yo sepa no hay ningún tipo de acercamiento tipo triple X ahí. Todo lo está poniendo el espectador. Y él debería haberse acordado la gran escena de la ducha famosa que son apenas 40 segundos y le llevó dos semanas de filmación, en donde trabaja tremendamente con la cabeza del lector. Todas las puñaladas nunca llegan y sin embargo nosotros estamos viendo el cuerpo atravesado por como pasaría por ejemplo el Darío Argento. ¿Ven? Sí. Revisan, por ejemplo, la escena de la motosierra en Scarface de Brian de Palma. No se me ha olvidado. Exactamente. Es todo el terror que trae esa escena. Es uno de los momentos más acojonantes de la historia del cine. Yo me acuerdo de esa escena en específico porque mis papás siempre me decían uy, esta película Scarface no tenés que ver hasta que tengas tal edad porque hay una escena en donde es una carnicería que le matan a un tipo con una motosierra y a mí siempre me quedó la idea de uy, cuando tuve la edad para verla dije uy, ahora quiero ver cómo hizo Brian de Palma para hacer esta escena donde supuestamente le cortan en pedacitos a un tipo o ves y es una elipsis. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando vi otra película de Palma Dress to Kill vestida para matar es una genialidad pero yo corrí con ventaja con ustedes muchachos porque en la época en que yo la vi estábamos bajo la dictadura. en ese momento la escena del ascensor es un prodigio de elipsis claro, si la tijeretaron toda por todos lados cuando vi la escena como era real dije a Monseñor Tato le salió mejor que a de Palma yo habla para Marcia que te interrumpas retrotellendo sobre las versiones de las películas que vos preguntabas si vimos las versiones extendidas justo antes de arrancar acá nos preguntaba si nosotros habíamos visto qué versión habíamos visto si habían visto la extendida y yo la verdad que no sé cuál fue no sé qué versión vi yo sé que vi una versión de dos horas y poco más sí, me parece que la que se consigue dos horas y doce dura la versión extendida dos horas y dos más o menos dura la versión teatral y las grandes diferencias son esto de la caminata como araña no recuerdo qué otra cosa pero también el final cambia un poco tiene como un minuto de más y en el final teatral termina con el cura este amigo de claro el cura sobre las escaleras y como que termina en un tono más sombrío y después el otro final el final extendido termina con ese cura hablando con el detective que era cinéfilo que le empieza a decir tengo tickets para una película te gustaría ir a verla y es como que termina más así como un final con un tono un poquitito más optimista y hay un dato muy importante la la medalla de San Cristóbal si no me equivoco se la devuelve el padre a la Reagan en un momento se la devuelve no toma la voz o sea es el buen sacerdote que te dice esto te va a salir más a vos que a mí pero la película es fascinante en todo el sentido teológico también es muy rica en ese sentido también pero disculpa que te interrumpa Marcelo pero me gusta ahí también como para resaltar esto de la elipsis que mencionas porque yo viendo la versión teatral veía como le entregan la medalla del cura y lo que interpreté un poco sin acordarme de la versión extendida era que era como una especie de decirle como que bueno nosotros ya nos salvamos de esto ya como que no tenemos más al demonio nosotros nos va a perseguir pero como que la duda quizás sigue en vos entonces en esta quizás a vos te va a servir más la medalla que a nosotros no seguro te digo hay un chiste eclesiástico que dice que el pecado es como la cera de los oídos vos vas a confesarte y es muy posible que confieses las mismas cosas siempre la cera de los oídos no te la sacaste de una vez y para siempre ahí está la cuestión entonces la acción salvífica es constante la película apunta a eso también realmente el sacrificio del padre de Carras me refiero pero fíjense que maravilla como la película empieza con un cura que está en camino de apostatar y está perdiendo la fe no cree en lo que está haciendo y en un momento que dura cinco segundos te contempla la sociedad entera habla él y dice me pasa lo mismo hablando con fulanos menganos y sultanos todo el mundo está descreído no saben cómo es que dice la incertidumbre la alienación algo así dice que están como si como gola sin marica que es lo que dice en el evangelio es como ovejas sin pastor el pastor que tienen cuando cuando la Helen Barsing le va a pedir un exorcismo le dice olvídate pero por qué y bueno a partir de todo lo que sabemos la psicología y la psiquiatría hoy en día eso se descarta bueno así les va descartándolo así les va pero bueno justamente la persona que tendría que ser el el encargado de llevar a Cristo a la gente es el que le pone la barrera como si fuera un científico moderno ojo un científico distraído porque la ciencia y la religión no se dan de patadas en absoluto la cuestión es que Carras paradójicamente por la acción del demonio recupera la fe y eso es lo que San Pablo explica en una de sus cartas que si algo de bueno tiene el pecado es que vos reflexionas y volvés a Dios para poder evitar justamente caer en esa porquería ahora fijate como el exorcista lo hace de una manera totalmente no siquiera porque es evidente pero lo como Carras agarra y digamos en toda esa escena de pavor donde ve que el demonio básicamente existe ahí y que está cagado de miedo hay una película nueva que se llama el exorcista del papa no 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 perdón el rito el rito que es con Anthony Hopkins si la vive en perder hay una hay una parte del final de la peli que hace lo mismo que hace en Carras porque el padre también está queriendo apostatar no tiene fe esto que lo otro llega al momento del demonio se da cuenta que el demonio existe entonces cree en Dios pero cuestiones que el demonio lo está el padre jovencito sí exactamente porque Anthony Hopkins se mantiene firme siempre claro un paradojo que está ya poseído en la mitad de la película para adelante claro ¿qué pasa? perdón que te interrumpí se lo llevó el silencio se lo llevó el silencio bueno vamos a saber qué pasó igual yo la vi la película hace un montón sí no era tan nueva tampoco no, no debe tener como 15 años o sea ese año más o menos el rito tal cual sí, es una buena película para mí una película de exorcismo realmente espectacular es el exorcismo de Emile Rose eso es lo más lo más serio y apegado a la realidad que puede verse tremendo no la han visto yo no la vi en un contexto muy raro que era en el cumpleaños de un amigo cuando era chiquito y ni le prestaba atención pero después con los años sí me enteré de vuelta que bueno la película era es más me acuerdo que todos como medio se aburrieron con la película que hicieron esto no nos da miedo pero era como en un contexto más de bueno el exorcista ya hizo ya mostró el exorcismo en sí esto va a ser como más una película judicial es así ¿no? bueno es tal cual es una cruza de una cosa y la otra porque está basada en un hecho real en el hecho real fueron dos sacerdotes los que hicieron el exorcismo y los dos fueron condenados en la película el sacerdote es absuelto pero hay algo muy pero muy impresionante en todo el proceso judicial que se da ella la abogada plantea la posibilidad de la duda una vez en Estados Unidos un abogado muy pero muy vivo muy vivo había un asesino serial había matado como a cinco y el tipo sostenía que su cliente era inocente que no mató a nadie ¿no? y esto parece joda perdón parece un chiste pero es real el tipo sostenía que su cliente no había matado a nadie y dice y es tal así cuando hace su alegato ¿no? es tan así que yo ahora le voy a decir en este preciso momento a una de las presuntas asesinadas que entre por esa puerta del juzgado todo el mundo agarróse de vuelta así ¿qué hizo el juez? beneficio de la duda las chicanas las chicanas legales el tipo lo salvó al cliente todo el mundo sabía que había matado pero cuando todo el mundo se da vuelta ahí está beneficio de la duda el tipo sale al frente perdón se me cortó se me cortó la luz estoy con el internet del celular pero no sé si terminaron la idea Marce vos sabías lo que iba a decir ¿no? quería que continuaras con el tema del sacerdote joven que estaba en proceso de abandonar dejar la sotana claro retrayendo un toque a lo del exorcista con el padre Carras que tiene esa misma evolución de personaje digamos pero que es todo digamos mostrado y no dicho por Carras y cuestione que en el rito de esta peli nueva del 2016 hay un momento así de máxima tensión ahí hacia el final de la película spoiler que el demonio le dice vos sos un sos un piche además no crees en Dios así que ¿qué me podés hacer? y el tipo agarra y le dice con toda la grande locuencia y habrá sido la mejor toma que salió le dice no pero creo en ti por lo tanto entonces creo en Dios y vos decís como no ¿por qué me lo dijiste? o sea termina quedando tan tonta la frase porque es como completamente algo que podría haber sido mostrado en la película como pasa por ejemplo en el exorcista en el exorcista se ve exactamente que Carras digamos un sacerdote que ahogaba sus penas entre el alcoholismo tiene una madre enferma loca no tiene un mango y sabe que lo que le dice el tío es cierto que si vos fueras seglar estarías lleno de plata con un consultorio en Nueva York Carras con esa situación con esa carga tremenda encima y encima apostatando yo creo que debe ser una cosa más terrible que le puede pasar a un sacerdote y el hecho de mantener digamos otro de sus desagos es combatir contra una bolsa de boxeo se saca todo por ahí no tiene mejor idea que reventar las trompadas a la posesa pero al mismo tiempo el exorcismo se cumple porque el demonio desaloja el cuerpo de de Reagan y entra en el de él ¿no se bancó los golpes? no pasó a la acción directa me hace acordar al sacerdote que hace de Niro en una gran película hijos de la calle con Kevin Daikon haciendo de guardia cárcel y los tiene a su merced a tres chiquitos uno de ellos va a ser Brad Pitt de grande y les hace de todo el tipo o no quiero esporlear mucho pero hay un momento que estamos hablando de la literita y en Nueva York que hay un momento digamos que se sabe positivamente que hay un padre un papá un cura un papá que lo muele a golpes al hijo y va de Niro se le cruza en la calle vestido con su juezito y todo y dice la próxima es que lo agarrás yo te deshago así que cuídate y el tipo nunca más le pegó al chico había en un pueblo en Italia los vecinos tenían la costumbre de venenarse el agua del pozo le echaban el arsénico en el agua del pozo pueblos imagínense principios del siglo y después se iban a la iglesia se ve que tenían una mala catequesis y se iban a la iglesia y decían padre envenené el pozo del agua de mi vecino absuélvame bueno también un día el cura se cansó esto es un episodio cierto el cura se cansó y puso en la puerta de la iglesia se perdonan todos los pecados menos envenenar el agua del pozo yo creo que para lo que iba Cristian es bueno ahora justo se le volvió a caer la conexión pero lo que creo que iba no vi la película a la que hizo mención es que quiere resolver un desarrollo de personaje a través del diálogo lo cual es un recurso simplista cuando vos en el exorcista lo ves al padre Carras todo el tiempo siendo puesto a prueba su lo que es digamos la cierta aceptitud que tiene no sé si es la palabra como que describe que realmente esté posible la chica y es a través del mismo lenguaje cinematográfico que lo ves viendo que dice bueno hacía lo de vuelta lo del cajón y ves la reacción de él y después ves como escucha una grabación al revés y habla de este otro padre Merlin que es el que viene a aparecer después todo el tiempo lo ves a través de la acción y no a través del diálogo cómo él va a cambiar tu percepción y qué otra forma de decirlo que realmente termina de creer en lo que sucede y que bueno me sé por esto esa parte está genial desde la escritura también porque es como el demonio sabiendo que el padre tiene un problema de creencia y creo que tengo el volumen un poco alto y básicamente diciendo no le va a dar la confirmación absoluta de que él está presente ahí lo mismo con el tema del agua bendita cuando fue a tirarle el agua y en realidad es agua de la canilla pero reacciona igual como para seguir hurgando dentro de la duda del padre vos sabés que me leíste la mente porque iba a mencionar justamente esa escena la astucia del demonio el hecho de engañarlo con medias verdades porque que se haga de la canilla es una verdad grande como una casa en la novela lo dice bien clarito uno de los personajes le dice ¿qué diferencia hay? y él le dice el agua bendita es agua bendecida hay una enorme diferencia y él reaccionó a eso y por eso esto es un engaño ahí se da cuenta que el demonio estaba jugando con ellos pero cuando viene el padre de Mary ahí las cosas cambian radicalmente ahora algo también interesante de eso y que también me parece que hace a la película que sea tan memorable que es que tanto Regan y la madre que no creen o sea son ateos creo que no especifican pero es como que no creen en nada creo que sí uno de los padres dice y tampoco vos dijiste Octa recién de que él tenía dudas de su creencia en realidad Carran ni siquiera pensaba que existía el demonio o sea él estaba completamente convencido de que eso era una pelotudez o sea él es psiquiatra pero fíjate que sí tiene problemas con su fe al punto de que yo no lo había pensado sí pero por ahí esta lectura es únicamente mía pero el haber descuidado a su madre es el ya haber perdido por ahí fe no encontrarle sentido a la vida y decir bueno no estoy dejado no me importa nada y el momento de poder salvar a la chica es un momento de redención decir bueno vuelvo a creer no pude salvar a mi madre voy a salvar a esta chica pues mira digamos para abandonar a una madre o un padre no es necesario dejar de creer atento hay mucha gente que cree y sabe positivamente que está catalogado eso como junto con el aborto lo llama en el catecismo pecados pecados que claman al cielo el abandono del padre y de la madre y lo sabe perfectamente el tema es que no puede reaccionar desde lo humano porque no tiene un mango está bajo las guerras del alcoholismo y en un momento cuando él está oficiando se nota perfectamente que está en otra completamente y que no cree en lo que está haciendo y sobre todo lo que dijo recién que cuando lo que yo mencioné antes cuando la Helen Baskin le dice que está loca olvídate de eso esto yo lo he vivido muchachos no lo protagonicé pero lo puedo testimoniar y esto pasó hace muy poco en un colegio se están dando una serie de situaciones realmente muy pero más que extrañas incluso con problemas de desmoronamiento de la capilla del colegio y uno de los de los docentes le sugirió al padre cura digamos apoderado del colegio le sugirió que visitara un exorcista del colegio a hacer un ritual por lo menos de protección la respuesta fue categórica del cura cura no volvueses no o sea realmente hay gente que ha perdido la fe porque lo primero que tenés que hacer si tenés fe es apelar a todos a todo el arsenal de recursos que la iglesia tiene en defensa del demonio si no lo haces es porque no crees en el demonio no crees en la posesión no crees en nada ahí está un poco bueno yo quiero aclarar una cosa no todos los sacerdotes son como este que acabo de escribir atenti es lo que quede bien claro hay santos varones que realmente se toman muy en serio lo que están haciendo y uno de ellos es el padre Merrin que ahí está la figura del sacerdote incólume en la novela en la novela no en la película y me parece bien que no se haya puesto en la novela porque te mandaría otra línea otro giro argumental en la novela el padre cuenta el padre anciano el padre Merrin le cuenta a Carras que él en un momento dado estaba por perder la fe cuando no podía conciliar aquello del amor a los enemigos hasta que en un momento dado le cuenta a Carras me di cuenta de que no es un acto digamos que dependa de mi sentimiento sino de mi voluntad cuando entendí eso entendí cuál era el real mensaje porque si nosotros digamos nos dejamos guiar por nuestro instinto y nuestra sed de venganza se acaba el mundo en un instante miren lo que está pasando en la Franja de Gaza últimamente se está acabando el mundo entonces justamente ese acto de voluntad que no se escribe en la película no está en la línea de la película pero es lo que configura esa viril viril y podríamos decir pragmática creencia del padre Merrin por eso cuando el cura Carras le dice desde su cabeza de psicólogo pensando en las personalidades esquizoides y qué sé yo dice mire le voy a decir aparentemente hay tres personas que están el cura le dice es una sola y se lo queda mirando como diciéndole enténdelo de una vez es una sola y lo mismo antes cuando le dice querés que te cuente cómo fueron le dice no, no hace falta o sea recontra pragmático es verdad eso ahora lo que yo no me quedó claro al final de la película porque la primera vez que la vi a la película ahora ha sido a los 20 y me cagué de miedo y creo que no, no, no un montón de cosas no me las no me las pude acordar digamos y la vida vuelta ahora y por ejemplo toda la secuencia del principio que es una secuencia totalmente fantasmagórica me parece la grabación no, totalmente es increíble esa escena que vos decís por qué pusieron esto acá o sea por qué tan largo por qué no empieza con directamente Reagan obviamente que después hace ese increíble raconto a decir que me parece que es magistral desde el punto de vista guión cuando los demonios dicen Merrin 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 porque nunca te lo presentan a Merrin hay un truco semejante en esta gran novela que no está en la película de Cronenberg la zona muerta basada en Stephen King que en el comienzo el personaje que habrán visto en la película desde Martin King que de senador pasa a gobernador y está a punto de convertirse en presidente del mundo de Estados Unidos y él lo ve en su futuro apretando el dedo sobre el botón rojo y bueno ese personaje en el comienzo de la novela lo primero que aparece es un viajante de comercio es vendedor de biblias mirá que paradoja es un vendedor de biblias que en medio de los pueblos va de traje y corbata con su valijita va vendiendo libros biblias y le sale un perro a chumbarlo y este lo revienta solamente Stephen King puede hacer una escena tan maravillosa durante páginas y páginas sin embolarte pero lo revienta a patadas al perro lo destruye le destroza los hicos le hace perotas pero esto es más propio de un militar represor que de un vendedor de biblias ahora está la gran paradoja también ese personaje aparece en ese comienzo como una especie de preámbulo y después pasan 100 páginas que no aparece más es lo que decía recién este Cristian no aparece más y lo vemos cuando aparece torturando psicológicamente está de policía torturando psicológicamente a un adolescente que el tipo había sido efectivamente culpable pero este le hacía la cabeza terriblemente llega la segunda aparición después aparece al final en el último tercio el último acto dirían ustedes de la novela aparece justamente de nuevo ya como candidato a gobernar a senador etcétera etcétera el protagonista porque yo sé que va a ser presidente y va a apretar el botón rojo fascinante fascinante pero me acuerda de ese truco justamente lo que mencionaba Cris el hecho de poner un personaje como Merrin en medio de un lugar completamente digamos no cristiano ni occidental vean ustedes como él va caminando en un momento que todo el mundo está rezando ¿no? hacia la Meca digamos y después va caminando el cura va caminando y ellos de espaldas a él hay una digamos un paralelismo de dos culturas que nunca se van a poder reconciliar de hecho hay un momento en el que él sale y salen unos tipos armados lo ven a él y le dice bueno no soy yo nomás y lo es que sigue pasando vas a acordar un episodio similar que dijo Maradona Maradona y se salvó de que lo mataran pero en ese momento es muy serio todo lo que pasa porque en la novela no aparece pero sí en la película el demonio Pazuzu que es el señor de los vientos y las bestias por eso vos lo ves a él en un costado de la pantalla del cuadro cinematográfico lo ves a él en un peñasco y acá una imagen de Pazuzu ¿ves? y mientras tanto que se oye el rumor del viento la ráfaga de viento y los perros los perros reventándose entre sí porque este era el señor de los vientos y de las bestias en un título así entonces bueno ya está enfrentado en el comienzo después empiezan los créditos ahí está el comienzo digamos el peñasco uno y la figura del otro ya vemos cuál es la dualidad habría que meter en el medio a la ciencia que de casualidad en la película descubren la la pólvora para ellos por supuesto el exorcismo no existe ¿soy con el comienzo? no, no soy yo nomás son cosas que yo me tomo muy pero muy no, no ahora sí se oye no, no, no si creo que yo estoy bien pero no sé qué problema estoy teniendo yo que por momentos me parece congelado esto de Juan y casa le decía le decía que en el tema de la ciencia esta gente le dice que porque uno prueba con un exorcismo pero lo ven eso como un placebo no como algo que funciona realmente ojo lo ven como un placebo y si a los católicos le funciona dice por supuesto ¿no? porque yo que sé tanto por supuesto que no es una cuestión de fe ni nada de eso es cuestión de sujeción de autohipnosis así que ¿por qué no prueba? y esta mujer le dice ¿por qué me está mandando un médico brujo? porque ella no tiene nada no tiene nada por eso lo sorprendente que aparezca un crucifijo en su casa ¿no? hablando de Roma yo le digo una cosa yo estas medallas por un lado la medalla milagrosa y por el otro San Benito exactamente contiene un exorcismo no me la puse de gusto para hacer este programa los chicos me conocen hace rato y yo esto lo llevo siempre conmigo para mí es una una protección cierta verdadera y yo que escribí 18 libros y creo que no me chupo el dedo creo firmemente en todo esto pero bueno tenemos la gracia de decirlo de aquella gran paradoja que por la acción del demonio un cura vuelve a la fe en el instante supremo que es aquel no va más game over diríamos ¿no? que es pasar por aquellas puertas por las que como dice Steve Reckin todos tenemos que pasar yo quería una perdón mandale Chris no sé si querías introducirlo de The Witch Octa no no quería decirle un poco decirle una última cosa sobre sobre el exorcista y no sé si alguien más quiere decir algo después después quería agregar algo pero no pero vos siempre hablás Marce de cómo para vos el cuento se asemeja más a una película por lo que creo que se llama la unidad de acción si lo recuerdo bien ahora que es tratar de ser más concreto y más conciso digamos en los elementos que van a aparecer en la narración que por ahí no lo puede digamos no lo debería tener por ahí no debería tener demasiados elementos un cuento en comparación con la novela porque vos decís la novela tiene que ser como se dice puede ser centrífuga y el cuento tiene que ser centrípeta hacia adentro que es como lo decía Cortázar que en realidad dice Belorio Castillo que el cuento gana por knockout y la novela gana por boleada y en ese sentido yo siento que la película del exorcista deja muchas cosas de lado para bien de la película y esto que decían ustedes sobre cómo aparece todo ese inicio primero con el padre de Merrin que después una película digamos de un director primerizo lo que haría es explicarte cómo este demonio de dónde viene cómo se metió en la niña esta película lo único que te muestra te presenta es la ouija y tenés esta explicación anterior de Pazuzu digamos de que lo encuentra el padre Merrin y después deja que el espectador la... y además la única unión formal se produce después cuando el detective ve la figura de cerámica de Pazuzu que hace acordar a él pero no tenés un personaje que venga y te explique todo el trasfondo del demonio y que te diga esta muchacha le agarró el demonio por este lado y te muestra todo el rito de cómo fue y aparte de eso incluso no sé pensaba el personaje del padre la chica que está totalmente fuera de campo nunca aparece hay un momento en la película donde creo no sé si el padre Carras o el detective le dice será mejor que le avise al padre sobre lo que pasa y uno diría bueno claro el padre de la niña ¿no? uno diría en una película convencional vas a ver cómo va a llamar al padre va a venir el padre a ver a la niña y se va a desatar otro desarrollo más de cómo el padre la somete a por ahí a lo mejor a otros estudios médicos y tampoco porque el padre viene digamos o no viene si viene o no viene no importa porque si el padre viene sería el pedo sería en vano y si el padre no viene también y se cuenta y qué malo por qué me hizo los cuernos y cuenta toda la historia del padre hay un momento que la chica Regan está oyendo espiando la conversación telefónica y ella tratando de hablar con la operadora porque porque el padre se olvidó o no quiso anda a saber de saludarla por el cumpleaños entonces ya esa psicología ya está planteada sin necesidad de hablar tanto porque un padre que se olvida del cumpleaños de su propia hija indudablemente que no es un padre entonces ahí ahí está la clave de la cosa en cuanto a la brevedad yo les comento algo muy interesante a mi modo de ver la novela es excelente excelente y la película es genial es mejor todavía la película que la novela pero la novela es excelente y las partes teologales digamos teológicas de la novela son muy pertinentes y son sumamente jugosas hay que pensar que William Peter Reiti era un católico maronita del rito de San Marón de la iglesia oriental los árabes no musulmanes son católicos maronitas en Buenos Aires hay una una catedral en la calle Paraguay ahí nomás de Leandro Alem que está hecha con todas las piedras traídas en Líbano una hermosura de la catedral bueno cualquier católico puede ir ahí católico romano porque obedecen a Roma también en los ritos de San Marón quería aprovechar para en ese sentido recomendar una película de William Peter Leity una novela de William Peter Leity que creo que no se hizo en película y se titula él tiene legión no hablo de esa la segunda parte de eso me refiero a les diré que te recuerdo en donde él cuenta la relación entrañable que tiene con la madre inmigrante maronita católica que para poder hacer que los chicos pudieran comer vendía frascos de dulce en los semáforos la mamá de William Peter Leity después se llenó de plata y que ganó fue el primer Oscar de guión de una película de terror basado en su propia novela hay que sacarse el sombrero hay un dato que no muchos conocen pero William Peter Leity poco antes de morir cumplió enviando una carta al Vaticano revelándoles por si no lo sabían que la universidad jesuita en la que él estudió que la novela está dedicada a los jesuitas coma que me enseñaron a pensar la universidad jesuítica que lo amparó a él en sus estudios se estaba llenando de profesores pro aborto y bueno se murió sin obtener la mínima respuesta pero bueno estamos hablando de una persona comprometida con su fe y con la literatura Dios quiso señalarlo con el dedo para que hoy estemos hablando de una gloria del cine y les agradezco mucho que me hayan preguntado que dos películas de terror puedo mencionar porque esta película es una de las más grandes películas de historia del cine y al que no la vio véala véala con un espíritu abierto libre y piense que no estamos solos en línea con esto último que mencionas Marcelo yo te quería preguntar también qué opinás del recibimiento que tuvo la comunidad católica en particular la iglesia católica de la película yo había investigado un poquitito y sé que en su momento la película no fue recibida muy cálidamente por la por la iglesia pero que después con los años como que se dieron cuenta que había un mensaje más más digamos afín a su fe y a cómo pensaban de lo que ellos creían en un principio por ver que era una película de terror y demás mira yo te digo una cosa si no fuera porque realmente digamos hay mojigatos entre los musulmanes entre los judíos entre los católicos la mojigatería está en todas partes no es privativa de la persona increyente incluso persona creyente que no la tiene muy clara vos por ahí le mostrás en la parroquia le invitas a un cine debate a ver el exorcist y te sacan corriendo pero creo que es una película ultra ultra católica y yo la yo la tengo calificada como una de las muestras más acabadas de arte religioso involucrando a todo el arte religioso a la escultura a la pintura a la música me refiero digamos a todo lo que dio la iglesia para Occidente yo sí quiero perdón Marce mandale creo que es un 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 plus ultra no se puede ir un poco más allá del exorcista a riesgo digamos de caer en el efectismo una cosa es el efecto otra cosa es el abuso del efecto que es el efectismo y pienso que puede llegar a ser una película que observada vista por un espíritu abierto puede llegar a ser una película que obtenga conversiones pero no hay que confundir tampoco lo que es la iglesia con la cúpula eclesial o ciertas comunidades eclesiásticas de base la iglesia somos todos los bautizados la cúpula eclesial es otra cosa cuando uno habla de la iglesia con mayúsculas está hablando de todos todos nosotros bautizados no sé yo fui bautizado ¿ustedes tuvieron el bautismo también? sí ¿sí? ¿le va a ir a la mano el que está bautizado católico? ¿ahí por ahí? pisa no levantó ¿cómo se bautiza una pisa? un cacho de fugaceta no yo lo que iba a decir es que puedo ver también como a lo mejor una comunidad más buenista y de buenos modales católica puede ser la que se horrorice por una película así por las representaciones más grotescas digamos de una niña que está siendo poseída que va a decir bueno pero no sé es como arriesgarse la vestidura por esa representación y decir ay yo este tipo de cine no veo porque es demasiado feo y no es saludable bueno yo en el ámbito católico en el que estoy que es más bien cultanza y tradicionalista me las tengo que ver o me las tenía que ver porque bueno Marcelo ¿cómo es que dice esas cosas? hasta que hace muy poco de una conferencia en la feria del libro católico de Rosario y apareció un comentario muy muy halagador muy laudatorio de esa conferencia nada menos que la agencia noticiosa AICA que es la digamos la agencia católica por excelencia y la verdad que para mí fue una especie de reconciliación porque hablaba justamente de la dimensión sacra que tiene justamente la dictadura de Tardón que era justamente lo que yo estaba procurando enseñar en la conferencia transmitirlo así que bueno ahí ya tuve una especie de reconciliación a mis 66 todavía no había cumplido 66 pero ahí salió Hola ahora Marce no sé si viste la película El agujero del infierno Hell Hole del 2022 polaca no me acuerdo la verdad si no me acuerdo es porque uno la ve es también no sé es una peli de terror católico digamos pero es súper anti antievangelio digamos es muy 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 oscura y es muy tremendo el final porque vos decís bueno acá en el exorcista hay una especie de reivindicación de la fe en Hell Hole es completamente lo contrario o sea es si vos estabas acá con la peli terminás acá les recomiendo que vean Nefarius no sé si lo han visto Nefarius exactamente no tiene desperdicio son tres actores cuatro actores y punto es una película maravillosa ahí si estaban acá ahora van a estar acá y la otra porque mencioné lo del tema de aquel que dijo en este momento van a entrar por la puerta a una de las presuntas víctimas porque me quedo ahí en el tintero porque es el truco que usa la abogada en la película el evangelio perdón el exorcismo de Emil Rose que logra resolverlo al sacerdote porque implica el beneficio de la duda para él de la manera en que ella presenta el caso y lo presenta no con una pavada así porque imagínense que después de ese truco nadie pudo hacer semejante pavada quién se va a dar vuelta date vuelta así absolven este asesino pero por esta chica excelente profesional y excelente actriz por otra parte es la que acompaña a Richard Guir en el mensajero de las sombras el mensajero de oscuridad el hombre polilla las profecías del hombre polilla una película de recomiendo formidable de Motraman las pesadillas del hombre de las profecías del hombre polilla acá le pusieron mensajero de oscuridad con Richard Guir esa piba que hace de policía acá hace de abogada y lo salva al cura que lo acusaban de negligencia criminal etcétera etcétera como pasó en la vida real bueno la cuestión es que lo mismo le pasa lo mismo le pasa al espectador porque le entra al beneficio de la duda y un espectador increyente es muy posible si tiene buena fe es muy posible que lo lleve a la conversión lo de ella no es una conversión en sí porque nunca como decía Octín no hay que decir estoy convertida ahora vuelvo a la felicidad de comulgar y estar en comunión con mis hermanos con Cristo no pero se da a entender perfectamente que ella pudo tener una conversión la misma que puede llegar a tener el espectador es una película fascinante y si la vieron de chiquitos y la vieron mal yo les recomiendo véanla de vuelta pasa como en la película que vamos a ver ahora que no es una película de terror uy 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 viste esa boludez honestamente no es no es una película de terror la bruja claro en realidad técnicamente técnicamente digamos sí es de terror en el sentido de que es el descenso total al desamparo que ofrece o sea me acuerdo que cuando la veía de vuelta yo la vi cuando se estrenó me había encantado pero la vi ahora de vuelta y es como me sorprendió lo simple que es la película lo simple lo directa al hueso sin vuelta lo económico que es en el nivel no es el Joker 2 ¿cómo? no es el Joker 2 es siempre en el sentido complejo de la palabra no es complicada de ninguna manera pero voy a hacer una pequeña corrección si bien no es una película de terror les voy a explicar por qué sí es una película de horror horror eso sí hay una gran diferencia entre la hermosura y la belleza vamos a aclarar un poquito la hermosura tiene que ver con la la forma atractiva objetiva de una mujer con todo lo que tiene que tener una una mujer otra atractiva etc la hermosura viene de su hermosura que viene de formositas que significa las formas cuando una chica tiene buenas formas ya saben a lo que me refiero ponerle tema forma de guitarra ya me me explico la belleza es algo interno que trasluce por actitudes por miradas por los ojos por toda la actitud digamos física y también al mismo tiempo espiritual y sensible hay una gran diferencia entre una persona hermosa que por ahí eh del único que tiene hermoso son los senos y las nalgas y otra y otra las mujeres que no necesitan ni siquiera una gota de pintura para destacarse justamente por su belleza terror y horror son exactamente comparables a esto que acabo de mencionarles recién el terror el terror es este y el horror es justamente todo lo que tiene que ver con el proceso interno que va por el personaje me voy a explicar puede haber una película que no tenga un solo susto viste esa estupidez del scary jumping pero que te deja con una sensación de horror encima que es realmente escalofriante que pasa cuando volvemos al tema del elipsis cuando aparece como me dijo a mí Guillermo del Toro en la casa que que si no si no nos equivocamos Axel y yo que el primer periodista argentino que le hizo un reportaje del Toro fui yo que me decía pues mira que pasa en el final de Alien es un negro un negro basquetbolista en un traje de goma me decía me acuerdo como si fuera hoy tengo que interrumpir para decir que es una excelente impresión del Toro te invito a cualquiera tengo una de de mis facetas eso invitarte a Borges a Borges le suele muy bien le suele muy bien a Borges ¿a usted lo sabe ese foco? bueno la cuestión la cuestión es que es cierto o sea Alien Alien te va manejando por por la extraña belleza del horror no tanto del terror estar sometido a un a un ogro dentro de un castillo porque en el fondo es eso es el castillo del ogro la nave Nostromo y acá pasa exactamente lo mismo sucede exactamente lo mismo con la película La Bruja ya el solo hecho de la expulsión de la comunidad por tomarte las cosas demasiado a pecho ya de por sí es algo que te margina en el más absoluto desamparo estas dos y la soledad del bosque en donde puedes llegar a ver cualquier cosa de hecho en la película hay cualquier cosa y ese cualquier cosa que hay se le pone como nombre La Bruja quiero decir dos cosas una sobre lo que dijiste anteriormente que ya lo habíamos hablado acá cuando hablamos de Alien en un capítulo y creo que lo dijimos en otros capítulos también no sé si vos viste con los Echero Maldad estuvimos acá debatiendo porque hubieron encontronazos sobre si era una buena película pero que yo lo que decía es el terror no solamente se sostiene por su valor de impacto o de susto sino también a veces por su valor de suspenso y tensión que es un componente que a veces hay muchas películas donde no muere nadie y aún así si mantenés la tensión tenés una película de terror de puta madre y lo otro sí él en ese año 79 yo me acuerdo fue un impacto tremendo tremendo no podía yo dejar de dialogar conmigo mismo cuando Ian Horn recibe el garrotazo de Jack y Coco cuando le vuela la cabeza y el tipo sigue caminando y yo no podía no podíamos fue una cosa tan tan pero tan sorprendente ni que hablar de cuando el Chet Hager sale de es una cosa increíble pero digamos son muy contados los momentos en Alien no hay tripas no hay weore es muy elíptica hasta lástima al final que aparece como decía el basquetbolista vestido con el traje de goma decía pero en la bruja pasa lo mismo o sea el mar desde el punto de vista del psicoanálisis el mar el bosque es todo el mundo inconsciente que anda a saber que anda flotando debajo de nuestra superficie aparentemente consciente ¿no? que aparentemente sana decime y ahí es lo otro que yo iba que era lo segundo que quería comentar sobre eso que es que es verdad que están expuestos digamos a la naturaleza y con todo lo que eso conlleva con el salvajismo al que se enfrentan siendo que también el humano es un salvaje dentro de la propia naturaleza de uno es que curioso que las dos películas que vos elegiste el mal preda desde dentro de la familia o sea está bien están expuestos hablan del lobo hablan de brujas pero lo que empieza a predar dentro de ellos digamos ¿no? es este juego de quién es la bruja que vos tuviste la culpa que vos y nada hay algo hay algo que también comparten las películas una cosa que iba a decir es que ahora con lo que Marcelo decía de Alien también se me ocurre que la bruja podría ser una muy buena doble función con The Thing con la cosa por el hecho de esto de que el verdadero horror no es tanto el monstruo claro no es tanto el monstruo sino la desconfianza que hay entre el nido familiar y en el caso de la cosa que es buena muy buena analogía todo parte de una cuestión religiosa acá también porque esta gente presbiteriana los puritanos y que lamentablemente muchos católicos han heredado esa maldita costumbre puritana propia de los protestantes se hubiera resuelto muy fácilmente el robo que le hace a su propia esposa para poder comprarse un nuevo fusil creo que era una copita de plata que era de la familia eso una buena confesión propósito de enmienda vendo el fusil ese te vuelvo a comprar y se termina todo se termina todo pero como en el calvinismo digamos está ya la idea de la gente que se salva porque está predestinada para salvarse y no por no por las obras porque dice bien creo que era Santiago las cartas de Santiago dice que mostrame mostrame tus obras y te diré cómo es tu fe o sea la gran la gran ruptura que trajo Lutero y sobre todo después Calvino en el mundo occidental fue justamente esa partir de la base no de un Dios amoroso un Dios que perdona siempre un Dios que va a remunerar nuestra actitud acá en la tierra sino a un Dios que todo está mal todo está mal y hacemos todo lo posible para progresar ¿por qué? y bueno para mostrar a los demás que Dios a mí me salva ustedes saben que en el protestantismo la riqueza tiene mucho mucho que ver a nivel social con que Dios bendice tu trabajo Max Weber del capitalismo la ética protestante claro es eso o sea con eso podés llegar a tener una prosperidad económica importante pero a la hora de tus elecciones ¿no? vas a votar si Kamala votás a Kamala o votás a a un tipo que recibió el premio Nobel de la paz habiendo sido el presidente norteamericano que más misiles disparó en toda la historia de Estados Unidos ¿cómo es posible eso? este pero bueno era de color y ya como es de color ya es bueno fíjense por dónde pasa la cabeza de la gente ¿no? bueno la cuestión es que esta familia se hubiera podido salvar hubieran podido crear una familia doméstica a espaldas de las autoridades que los han deportado digámoslo así pero no justamente la la gran creencia en todo lo que tiene que ver con eso de la culpa de la de la apariencia de mostrar que las cosas están bien porque si las cosas están bien quiere decir que yo me salvé que Dios me ha salvado porque Dios salva a la gente que prospera y la gente que prospera es porque Dios la salva esa lógica absurda que no tiene nada que ver porque vos ves que el sol sale para todos sale para los buenos para los malos para los débiles el sol es el mismo sol que sale para un padre Merrin como un padre Carras ¿ven? y si uno digamos mantiene ese nivel de abandono en la voluntad de Dios y sabe cuál es realmente la voluntad de Dios para él jamás vas a acusar a tu propia hija de bruja jamás vas a permitir que tu marido te venda una copita para comprar un fusil jamás vas a permitir vos que tu hija vaya a parar de sirvienta a una casa el destino de Tomasín era ese me refiero a esta actriz argentina hermosísima bueno ¿qué opción Ania Taylor para el que no lo sepa de nuestra teleaudiencia Gambito de Dama ¿no? la serie aquella sí bueno ¿qué otra opción le puede llegar a quedar a esta chica en una época en la que miren esto se ve perfectamente en Frangel aquella película con el pibe Johnny Depp el libro de Alan Moore lo tengo acá justo creo que es una novela gráfica novela gráfica sí bueno cuando la prostituta le ofrecen las uvas y la mina se desespera por poder comer hoy día yo tengo una veloría que la enfrente que voy y compro uvas sin ningún problema pero en aquella época que estamos hablando mucho antes en la bruja tener un vestido fino y poder comer manteca manteca derretida y calentita eran los bienes más preciados para una persona entonces si vuelvo a la comunidad estos tipos me queman por bruja porque te digo una cosa la inquisición calvinista fue la que quemó bruja después se lo achacaron a los españoles ojo tengan muy en cuenta eso a mí me queman por bruja y fíjate Octivo volvemos a lo que vos señalás en ningún momento se dice en la película pero el espectador no tiene otra que pensarlo de ese modo y estos tipos por mantener una fe firme parece que te vas de rosca viste como pasó con el casi asesino de Ronald Reagan que lo expulsaron del partido nazi norteamericano porque era demasiado nazi el tipo la cuestión es que se le mete en la cabeza la única posibilidad que tiene es atravesarlo a balazos arriba y bueno esta chica la única posibilidad que tiene para sobrevivir es hacerse de bruja como en todas las demás claro eso iba eso iba a decir que justamente terminan digamos no a través del propio hermetismo que ellos tienen terminan empujando el personaje quizás sea el único que trata más o menos de un tío que es que es un personaje del todo digamos no luminoso pero el personaje que más o menos trata de hacer las cosas viene el que le empujan a aceptar la brujería exacto no puede bancarse que los hermanos no la comprendan en un momento dado cuando muere Caleb el hijo varón digamos los dos gemelos la acusan a ella de bruja pero la ponen en una situación de riesgo tremenda porque encima como los padres están pensando en mandarla de sirvienta su destino pobrecita ya está fijado ¿qué va a hacer en medio del bosque si no es para fin sé qué paradoja en el calvinismo protestantismo la fuerza tremenda de la fe entre comillas que lleva no solo a la apostasía sino al satanismo y en el exorcista el catolicismo comprensivo que lleva de la increencia hacia la fe que cruce interesante yo cuando leí estas dos películas no pensé en estas cosas pero lo estoy pensando ahora realmente es un cruce muy pero muy muy importante y apunto el exorcismo de Mary Rose como una película muy pero muy tradicional en ese sentido y les voy a contar una cosa ninguno de los autores de la película era católico acá hay un dato importante el director creo que era metodista cuando andaba por una de esas sectas y el y el y el otro y el otro y el otro agnóstico de esos que dicen que que no se expiden ni por la fe ni digamos que no no pueden dar testimonio de que existe Dios o no existe se mantiene una posición de agnosticismo gran invento pero bueno la cuestión es que no es ateo eso es la comodidad del agnóstico y por qué la película es tan católica es muy sencillo porque esta gente ajena a la cultura católica para poder escribir el guión y hacer la película fueron a las bases tradicionales del catolicismo por eso les salió una película ultra católica fueron a la raíz si vos vas a la raíz de una palmera te vas a salir de una palmera es así ahora en The Witch es como en La Bruja también algo que que para mí es un factor determinante en la parte de horror digamos es que Thomasin no tiene ninguna herramienta ni de fe ni física ni de nada ninguna herramienta o sea por eso me parece también tan tremenda que el demonio este Black Phillip digamos después cuando le tienta ella está completamente a merced de o sea está sola no solamente que se quedó sola sino que además no sabe cómo no tiene ningún tipo de manera de zafar de eso yo quería volvemos a lo que yo les explicaba antes acerca de la diferencia entre terror y horror ven ahí tiene la situación el hecho del desamparo más absoluto no aparece el demonio con colmillos el comienzo pavo ella ella es la que se ve tan aislada que es como que se siente obligada a ir a buscar al demonio y aceptarlo porque es lo único que existe dentro de ahí exactamente y su desnudez es símbolo de entrega total porque lo que nos nos sostiene de invulnerabilidad es el hecho de estar vestidos pero bueno como decía Oscar White al fin de cuentas todos estamos desnudos debajo de nuestra ropa pero ella se interna en el bosque completamente desnuda y va a una comunidad de mujeres brujas también completamente desnuda esa escena de la levitación es realmente increíble porque es la contrapartida satánica del goce orgásmico teresiano llamémoslo así Santa Teresa de Bernini del chiquito Caleb cuando está diciendo le abro mis puertas mi corazón a Cristo y el chico muere feliz pobrecito pero es la contrapartida de esta que mantiene su vida pero pierde su alma y eso no te sirve para nada al contrario yo quería también decir una curva muy compleja si bien sirve en su factura porque tiene que ver con las relaciones interparentales pero con el común denominador de lo demoníaco de la mentira del abuso de la de la acusación de la culpa sin remedio de la culpa sin remedio un amigo mío Sazarote me decía que una chica de otra religión dice yo la verdad que los envío ustedes ¿por qué? porque nosotros no tenemos una palpable una palpable los espero a los muchachos no, no, no nosotros decía esta chica le decía a mi amigo cura nosotros no tenemos una visión palpable del perdón nadie nos dice ego te absolvo y es algo que si hubiera insisto si hubiera pasado en la en la en la bruja si en lugar de ser puritanos en donde ven el pecado en donde no lo están en donde no lo hay como este pobre que en realidad es un tipo de fe lo echan de la comunidad junto a toda la familia fíjense que Tomasín en el momento de la película está a punto de decirles algo a los jueces se queda ella William creo que se llama el marido le dije a la esposa ¿no? Julana le da vuelta va a buscarle el hermano se queda mirando a los jueces como a punto de decirles algo y viene el hermano y le dice vámonos viste mejor vámonos porque es una chica pura la la injusticia que están cometiendo con su padre que por ende con toda la familia ella no no salta con ira pero sí con indignación y eso se ve eso se ve pero bueno todo todo después se desencadena con el secuestro del bebé a cargo de la bruja y quiero aclarar una cosa la bruja no es un símbolo como pasa en el exorcista el demonio no es un símbolo no es que está simbolizando las digamos las disonancias parentales y los desacuerdos de una familia tipo y de una madre y una hija una madre famosa que carga con el peso de su separación con el carga con el peso también de que le asesinaron al amante al director de en un momento se lo ve como amantes pero se ve que son que algo hay ahí con barc dicho de paso les voy a contar una cosa un pequeño paréntesis esta persona que se llama John McGovern algo así el que hace director de cine es el mismo que en el hombre quieto película maravillosa es mi favorita el año 1952 es el que el servidor de Victor McLaughlin que apunta en una lista negra en un cuadrito negro apunta los nombres de los enemigos de de Victor McLaughlin y es también el profesor el evangelist digamos de la danza de los vampiros de Polanski es el mismo actor no sé si lo sabían pero es un pequeño dato de color el que hace de director en el exorcista es el mismo actor que hace del del profesor coperio como no acuerdo que se llama como era el nombre John McGovern tenés que buscar el con él el perdón el el staff del exorcista y va a aparecer ese no porque esto es la película de Ford algo así un tipo de una cara muy especial pero es tan distinta Jack Jack McGovern ahí está fijate que hace un papel tan distinto muy poco tiempo antes del del exorcista la danza de los vampiros si no me equivoco de 68 o algo así nada poco menos que cuatro años y son dos papelazos totalmente distintos lo mismo cuando de jovencito aparece en el 1952 en el de Quiet Man el hombre quieto que es la tal vez la película más grande de historia del cine de John Ford no se la pierdan en 1952 yo la tengo en Blu-ray con un tecnicolor mejor que cuando se vio en el estreno así que bueno el desencadenante de Grecia es nada menos que el secuestro de la bruja que como decíamos recién no es un símbolo ni nada de eso me llama la atención en Netflix que están dando la película dice una familia creyendo que están a merced de una bruja creyendo dicen ¿qué viste Flav? a vos te hablo a vos para escribir semejante reseña que se resuelve un absurdo están hablando a mí están a merced de una bruja no es un símbolo porque desapareció Marce así que si me está hablando justo a mí no, no está hablando todo creo que hay un corte de conexión Marce y obviamente le estabas hablando solo claro porque explico lo que pasa me desaparece en cada página donde estamos hablando pero en el programa donde estamos haciendo la tradición lo veo todavía Marcelo aparece el título y abajo dice un señor que cree que su esposa es infiel la mata apuñalada también aparece escucha ¿eh? escuchen acá está creyéndose víctima de la maldición de una bruja una familia de peregrinos marginados se hunde entre su propia paranoia y los alarmantes fenómenos de la nueva Inglaterra colonial es nada que ver es verdad no entendiste nada fraco lo tengo acá en el suelo pisándolo qué barbaridad no entendió pero ni los caracuses el que escribió semejante cosa qué loco ¿no? porque encima reduce la película a a a una terror psicológico digamos exacto y el verbo que usaste es exacto mejor imposible decime a qué taller literario fuiste a ver la marcelo y barco pero el verbo correcto Cris es ese reducen jibarizan el significado y la gente que lamentablemente no tiene formación dicen claro todo simbólico es todo simbólico es es como Homero ¿se acuerdan Homero de un episodio sin eso es simbólico? no sí a mí lo que me sorprende también de la película porque quise o sea viéndola la sí o sí me estoy a acordar de la aldea de Chamaland porque comparten un poco de de atmósfera digamos y qué bueno que sería poder combinar esas dos películas y tener algo ahí un hijo un hijo decente de esas dos películas porque la verdad que como está contada The Witch o sea me imagino eso en el mundo de la aldea de Chamaland puede ser puede ser muy buena o sea lo que pasa se acuerdan de la aldea ¿no? sí me acuerdo perfectamente que cuando salí del cine casi mato al gato ¿me entiendes? o sea ese final de mierda toda la explicación del tercer acto te hace pelota la película vos decís me estabas construyendo algo pero cuando lo atravesan a a Adrian Brody lo atravesa con un puñal a 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 como se llama este Joaquín ¿cómo pero cómo podés sostener que ese tipo se puede salvar aparte ciega en todo en todo el box es realmente pavorosamente estúpida yo lo que pido es que este indio pudiera poder ir a un viaje en el tiempo haber visto The Witch y después ir y firmar la aldea habiendo aprendido algo pero aparte otra cosa importante esta es una ópera prima de este muchacho jóvenes El Faro es una película extraordinaria y están por estrenar están por estrenar en el año 25 una versión nueva de Anoferatu a cargo de Eggers este diciembre si no me equivoco se estrenó en navidad justo para navidad mejor ¿viste vos Marce la tercera que hizo la de Dickie Northman ¿cuál era? perdón The Northman el norteño o el hombre del norte en realidad sería la traducción correcta muy buena muy buena peli no me gustó ¿no te gustó? no yo estaba muy es todo lo contrario que estamos hablando ahora es sumamente explícita me parece que con la imaginería visual que tiene por lo menos el trailer de Enoferatu me parece que vuelve a ese preciosismo no preciosismo inútil sino muy efectivo que que imprime en el faro gran homenaje a Edgar Allan Poe por otra parte con Miriam Dafoe y Robert Pattinson que extrañamente un actorazo impresionante y la otra que estamos hablando hoy que es La Bruja a mí me hace acordar mucho a un iluminador de cuando yo era una persona más joven que ahora Néstor Almendros sí de como es esta película de Malek Days of Heaven de Díaz del no sé cómo es la traducción él fue el cinematógrafo para para esta película en donde se trata de una familia que está en un campo ahí en el medio oeste americano hizo una escena famosa en donde saltan unos grillos del campo pero lo filmaron en reversa y en realidad lo que hicieron fue soltar un montón de creo que eran cáscaras de nueces de un helicóptero de un avión y entonces lo filmaron en reversa y parecía como que eran un montón de saltamontes como que era una plaga de saltamontes que maravilla mirá vos que maravilla volvemos al principio en los años 40 un efecto especial como de pasar la mano por la cámara ¿no? sí en el fondo es eso muchachos yo cuando vi la mosca de de Cronenberg me partió el coco es muy superior a la clásica es una hermosura de película pero cuando un par de años después aparece la mosca 2 yo vi un backstage y el chico era un chico que estaba a cargo de la dirección yo decía cuántas cosas que se pueden hacer con todos estos efectos especiales claro mostraban todos los monstruos es una calamidad es una calamidad ojo yo no digo que los efectos especiales sean de por sí una calamidad una de las películas más grandes de la historia del cine es Titanic como dije al principio y está llena de efectos especiales el tema es cómo los uso yo los efectos especiales para que no sean de efectos especiales pero bueno la la bruja estoy seguro tiene que tener una vez vimos con con Nico Amelio Ortiz la habíamos visto la película en casa él había visto en el cine y este y después la vimos de vuelta me refiero a The Witch no sé cuántas veces la vi The Witch pero la veíamos con Nico y nos nos pegó increíble porque la versión que habíamos alquilado aparece vieron que se oye la voz del demonio que es una voz muy densa en el final cuando le ofrece el vestido la mantequilla que si quiere vivir deliciosamente exactamente bueno en la versión que vimos nosotros en la película no podemos crearlo porque no se ve no se ve esto no se ve no sé por qué lo que sí se ve en la versión DVD que es que atrás pasa un tipo vestido como cuáquero con el con el sombrero típico de los de los puritanos y está vestido como una persona y le habla y está detrás y yo le digo a Nico vos lo viste esto cuando lo vimos en el cine no yo tampoco me acordaba no mi tampoco pero no sé qué si es por algún la pixelación o qué pero no es un macho cabrío está corporizado y no lo invento porque sí lo que sí no sé si eso se ve en el cine o tampoco sé si eran dos versiones distintas pero lo que sí se ve es que hay una toma en donde la primer pisada es la de una cabra y después la segunda es la de un la de un humano y la hicieron muy bien porque casi no notas un cambio mirá vos mirá vos bueno habría que verla en la versión en Netflix ya que está ahora para que la puedan ver todos y a nuestra querida televisión le digo una cosa está bien que hicimos miles de spoilers de la película tanto de El Exorcista como de de Witch pero yo les digo que no es nada en comparación con la experiencia carnal de ver y de disfrutar estas dos películas a pesar de que ya saben cómo termina porque si fuera por eso para que yo la vería cuatro o cinco veces la película el hombre quieto la veo qué sé yo una vez por semana la semana pasada no la vi no sé si me explico el hombre quieto me está viendo ella me está viendo a mí y por qué porque nos interesa más el argumento no porque lo más importante es cómo la forma está determinando el argumento es al revés la cosa el cómo es el que determina el qué eso nos enseñaba Ángel Faretta cuando yo estudié con él cuando era jovencito el cómo determina el qué yo quería darlo quería dar una cosa en un cartelón no es que tengo una buena historia y seguro que con esta buena historia voy a hacer una buena película hay tantas buenas historias que puestas en películas son una calamidad les cuento no sé si la han visto pero la última versión de Silent Lot no la vi La Hora del Vampiro yo te digo una cosa duramos con Nomi 20 minutos y yo le decía a Nomi pero qué qué talento qué talento qué talento hay que tener para crear o sea para destruir una obra tan maravillosa como la novela de Steve Renguin talento para la mediocridad hay que tener ¿viste? sí por las dudas Marcelo viste esta miniserie hay que ver el nombre de Flanagan que también es sobre un vampiro que llega de medianoche sí es esta es como una especie de Salem Slot pero más sí acá estamos hablando de un señor que sabe hacer las cosas sí no puede ser a esta altura del partido que vos le pongas lucecitas en los ojos de los vampiros pará 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 no puede ser no existe eso no existe semejante cosa si vos ves por ejemplo una una transformación de mujer en bruja en la película una comedia de misterio la película de Octopus ¿no? del pulpo la de la pintura con la cara exactamente o sea apagan la luz y aparece toda la deformación de la cara ya lo había hecho antes Ruben Mamulian en una gran película una gran versión con Freddie March del Hombre y la Bestia de Shecky Hyde Freddie March en ese momento estamos hablando del año 32 se ganó el Oscar al mejor actor por esa interpretación y después muchos años después la usa ese mismo truco tan sencillo lo usa Mario Bava en una película excelente que es Domingo Negro acá el título italiano es la más que era la máscara del demonio la tengo ahí descargada para ver ¿no la viste todavía? no todavía pero ahora después la voy a ver seguramente bueno cortemos todo muchachos no lo digo andá a verla ya cortemos acá y la van a ver todos vos igual me parece que deberíamos agregar un comentario fijado al video para poner todas las recomendaciones sí sí es lo que yo siempre después de cada transmisión un comentario porque así la gente va derecho a lo que realmente importa que es ver películas no tanto hablar de películas sino hacerlas y verlas es muy importante lo que lo que han hecho ustedes porque le da sustento de formación al futuro cineasta o al futuro escritor eso es muy pero muy importante pero la experiencia como les decía yo a nuestra audiencia de ver la película aunque sepan cómo termina el exorcista aunque sepan cómo termina la bruja porque no se puede estar pensando en que estamos spoileando porque no podés hablar de nada si fuera por eso estamos estudiando y como estudiosos que somos tenemos que hablar de estas cosas bueno yo les digo que al margen de cómo termina todo el mundo sabe cómo termina la pasión de Cristo con la historia de terror más alucinante de la historia de la humanidad que es el asesinato del mismísimo Dios y sin embargo la gente fue en masa y sigue yendo en masa a ver esta maravilla de Mel Gibson y quiero mencionar el tema que bueno son pelis que ya tienen su tiempo de haber pasado a veces si son películas más recientes si aclaramos que bueno vamos a hablar después de eso pero cuando son pelis ya con su trayectoria es como asumir calculen que la bruja ya tiene nueve años me siento viejo ahora y creo que todos la vimos cuando salió esa claro desde el 2015 a mí fue un soplo del año que viene ya cumplí 10 años no me acuerdo que cuando me parece que pasó un soplo de tiempo ya con otras películas no tanto porque vos ves la vejez de los de los actores por ejemplo no sé si vieron una serie que recomiendo aprovecho ahora que estamos en el último tramo pero recomiendo una serie que nada que va a ver con el terror ni nada que es El oso una genialidad y la tenemos ahí una Jamie Lee Curtis que de ser la reina del grito acuérdense de Halloween 50 años después de Halloween se ha convertido en una actriz trágica increíble que encima con un Oscar en sus espaldas la verdad que yo no podía creerlo le digo a no pero es el milicórtice o no es y esperamos a ver los créditos en el final para ver que efectivamente era está muy deteriorada pero acá es la la gran diferencia que decíamos del terror y el horror lo más deteriorado que esa mujer tiene es su psiquis más que su cuerpo no me refiero a la actriz me refiero al personaje de la madre que no puede disfrutar no puede expresar su amor y si hay lo que es el infierno es justamente eso la soledad y el frío Dante el infierno lo pinta a Satanás en un lago hasta la cintura un lago congelado paradójicamente en el infierno de Dante no hay ni una sola llama bueno es un poco lo del exorcista también hace frío en la habitación claro porque el frío es un símbolo de desamor viste cuando uno dice cuánta calidez me recibieron con calidez y por ahí estaba en invierno la calidez es una cualidad interna así como la belleza la diferencia con la forma la fermosura digamos y la belleza se me escucha bien ahí ¿no? sí sí bien Marcelo lo escuchás a Octav pregunto por las dudas porque tuvimos unos él tiene el micrófono silenciado a ver ¿lo tengo silenciado? porque el resto me escucha a mí ¿no me escuchás? sí sí a vos te escuchamos a vos Marcelo creo que vos no lo escuchás a Octa ¿y ustedes a Octa lo escuchan? sí rarísimo yo tengo acá una en pizza cámara tengo una el micrófono como que está como que está muteado ¿y ahora se me escucha? sí, sí, sí pero él habla ahora se te escucha ahora sí se te escucha ¿no? ¿no, Marce? ¿no, Marce? ¿me escucha? a mí, a ver hablanme un poquito ¿habla, Marce? ¿estás ahí? ¿me escuchás? hablen te está hablando es rarísimo transmitele, Cristian decime lo que me está diciendo decime lo que me está diciendo es que en el stream van a escuchar lo que yo digo siempre hay una salida no importa no, básicamente lo que yo le quería decir es que seguramente lo le dieron pero yo no lo pude escuchar a ustedes es esto de que trabaja la bruja con lo que es la cultura popular o algo se llama un nuevo cuento de la nueva Inglaterra ¿no? un cuento popular de la nueva Inglaterra donde los personajes son los dos chiquititos son como Hansel y Gretel y después está hablando espera no sé cómo solucionar esto boludo aunque está diciendo de que The Witch es más de hablar del cuento popular de lo que serían las brujas versus ¿te me escucha ahí? ¿me ven? no pero yo te escucho te escuchamos nosotros es la misma la misma cosa que que bueno Marcelo no te escucha a vos nosotros te escuchamos a vos no sé si te parece Octav mientras vos tratás de encontrarle alguna solución le quería hacer una preguntita a Marcelo porque habíamos hablado del tema de que quizás hablábamos de Night of a Hunter tampoco sé cómo es la traducción de la peli con Robert Mitchum sí La noche del cazador La noche del cazador ahí está que yo siento que también repite una temática que se presenta en las dos pelis que hablamos que es un poco de esto de la pérdida de la inocencia que me recuerda yo cuando vi la película la vi hace unos años y la volví a ver ahora es una de mis películas favoritas me recuerda mucho la literatura de Flannery O'Connor de otros escritores del género claro gótico sureño pero también algo curioso es que hay hay un presentador de televisión que se llama Conan O'Brien que no sé si lo conocen que él su tesis en Harvard él había estudiado en Harvard y su tesis en Harvard fue cómo la literatura gótica sureña tiene estos personajes que son no me acuerdo la enfermedad en específica pero son como niños que envejecen rápido que son como niños que se ven en un contexto en donde no sé sus padres los abandonaron o sus padres tienen malos hábitos y ellos tienen que hacerse cargo de su propia vida es una especie de progeria es progeria eso progeria infantil así era algo así se llamaba la tesis quería saber qué opinaba Marcelo de esta película también se puede homologar mucho a Tomasín la actitud del varoncito de la parejita de chicos que huyen del ogro de Robert Mitchum y aparte de toda la incomprensión de la sociedad fíjense que hay un momento en que Robert Mitchum la hace a la mayor de los hermanos ¿se acuerdan? sí la que está en la en la casa del orferinato que tiene que tiene a Mary Pickford era una actriz de la época la anciana Mary Pickford si no me equivoco creo que sí a ver la anciana de luego una actriz del cine mudo no a ver ahí hola hola te copio perfecto ¿me escuchás ahora Marce? sí perfectamente buenísimo solucionado la actriz de Night of the Hunter sí sí eh Night of the Hunter nada yo lo que quería decir antes aprovechando Lilian Glees era la actriz perdón ahí está no era era otra de aquella época dorada déjeme un tío yo lo que quería decir también hablando de esto de cómo se dice con pocos recursos se puede contar mucho también cómo hace ilusión la bruja seguramente ya lo mencioné antes pero por ahí se me perdió la conexión a por ejemplo los niños a Hansel y Gretel ¿no? donde ya está instaurado ese tipo digamos no de personajes en la cultura popular que no hace falta que te estén explicando que los niños son así medio de ablillos medio como si se son cintillos y directamente ya actúan como uno sabe que actuarían dos personajes como Hansel y Gretel incluso también por ahí la bruja en un momento se presenta como una capricita roja y también está todo el tiempo está jugando con los cuentos de la cultura popular de los hermanos claro exactamente porque en la película explican al final hay un cartel que explica que la película está basada no dice en hechos reales sino está basado en el folclor y en los mitos de Nueva Inglaterra y dice muy arteramente dice también en las actas de los juicios con lo cual no es esa brutalidad que tenía la película aquella de Robert Browning la de Bela Lugosi el Drácula de Lugosi que aparecía un tipo en el comienzo de la de la película y que te dice que lo que van a ver ahora es absolutamente cierto ¿no? bueno con un poco más de sutileza que dicen está basada en las actas de los juicios actas legales con eso le da un valor documental impresionante y impregna de verosimilitud a algo que ya uno se lo tragó como absolutamente verosímil a mí sí que me hace acordar a una maravilla de película que hemos visto no sé ustedes qué opinarán pero de este chico drugna que cuando acecha la maldad justamente el ambiente rural tiene mucho que ver mucho que ver más todavía que con la noche del cazador volviendo a la noche del cazador la recordarán que la adolescente la más grande de las chicas de los ferrinatos es seducida es una chica que está muy pendiente de su forma no de su hermosura y es seducida por Robert Mitchell para llegar justamente a estos chicos que según él tienen la plata del recurso que usa también del toro en su primera película él me dijo que tenía muy bien la cabeza la noche del cazador con los chicos ocultando la plata en la muñeca efecto que el espectador lo recibe en el final como un bombazo es realmente una película extraordinaria y yo siempre me pregunté por qué fue la única película que dirigió Charles Loughton siendo tan genial Charles Loughton era un gran actor inglés tiene una versión del jorodón de Notre Dame formidable está en una peli de Billy Wilder también del testigo testigo de cargo y este bueno Jamaica Inn que creo que es una la primera aparición en cámara de ese monstruo sagrado que es este Morino Jara que hace pareja con John Wayne en esta película favorita mía El hombre quieto bueno es una película de pirata Jamaica Inn le pusieron acá la taberna del infierno y aparece Charles Loughton también y yo ingenuamente me preguntaba por qué siendo una película tan extraordinaria tan tan maravillosa estamos hablando de 1960 si verdad fíjate la IMD creo que es 1960 ah 55 si ahí está estamos haciendo una película de 55 que uno ve con compasión no hay espectador que no la pueda llegar a ver de ese modo y qué fue lo que pasó fue un fracaso un fracaso estaba basada en un bestseller como era esta novela cómo se titulaba el el autor de la novela que la debo tener por acá ah sí ya me acuerdo James Grubb G R U B James Grubb fíjate David Grubb David Grubb David Grubb bueno y lamentablemente la película fracasó y en Hollywood por más Charles Lotton que seas olvidate de volver a filmar justo disculpa que te interrumpo Marcelo pero justo tenemos un comentario de Ale Barabale del Sur Taller Literario que dice buenas saludos a ustedes y al maestro tengo entendido que en su momento fue un fracaso comercial la noche del cazador justamente de lo que exactamente esa fue la razón o sea nosotros lo vemos de un punto de vista estético dije una vez hablando con Axel de Axel Guchewski de este tema y digo cómo es posible que hagan una una remake de psicosis si ya está todo hecho me dice Marcelo lo que pasa es que ellos lo ven en términos de plata es justamente para que uno vaya a ver cómo hicieron bosta a esta maravilla de película ¿era plano por plano esa? sí pero no es tan así no es tan tan así hay cosas muy distintas que es la de Gus Van Sant ¿no? sí exactamente tal cosa pero volviendo a psicosis que partimos de esa en esta entrevista recordarán que la película se filmó en blanco y negro porque el gordo por una cuestión justamente estética no podía bancarse que hubiera tal remolino de sangre roja en la en la película por eso la escena de la ducha no está en blanco y negro pero no necesitas color ya el color rojo lo ponés vos y eso es determinante con 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 como decías Cris que inclusive según tengo entendido lo voy a chequear para no decir una ganzada pero lo que usaron ahí para que se vea así la sangre es chocolate sí tranquilamente el tema del color es fundamental ya a partir del momento en que por más plano que la firma es que no es verdad eso la película yo la vi la padecí la película está está hecha digamos en colores y ya cambió todo eso me hace acordar una anécdota que cuenta Hitch en la entrevista maravillosa que le hace en aquella aquella novela hermosa titulada novela ensayo el cine según Hitch Hitchcock de François Truffaut él le cuenta que habían buscado con todo el equipo locaciones para firmar no me acuerdo qué película y encuentran una casa cuyo interior era ideal para poder firmar tal o cual película no me acuerdo ¿no? y este y cuando van con todo el equipo a firmar ya la casa contratada alquilada para firmar y todo se tuvieron que volver a sus casas ¿por qué? porque el dueño estaba tan contento de que un Alfred Hitchcock le firme una película en su casa que a veces la pintó a nuevo toda ¿viste? vamos muchachos nos vamos acá no es CGI que pueda cambiar el color de las cosas ¿viste? y bueno así se paga la ignorancia que es muy cara Octa ahora no sé quería probar a ver si se te escucha ahora sí, sí creo que me escuchan y ahora por un momento hay un problema hay Marce que por momentos yo no te veo a vos por momentos vos no me ves ni me escuchás a mí así que nada está raro el stream hoy como es habitual con todos los stream y todas las cosas que hacemos así que es nada fuera de lo común pero bueno quería ir cerrando y le voy a pasar la pelota a Cris porque dejé de verlo a Marce de vuelta así que ir cerrando mientras aprovecho para mandarte Alejandro un enorme abrazo ahí te veo de vuelta Marce pero bueno igual le paso la pelota a Cris por las dudas siempre siempre al final lo que hacemos es preguntarles qué fue lo que vieron esta última semana o qué cosas recomiendan a nivel cine literatura esa cosa por el estilo Marce vos qué es lo que hayas visto esta semana por ahí algo nuevo porque vos te viste todo creo que te viste en la biblioteca entera de IMDB pero que es algo de la última semana que vos hayas visto que va a recomendar Terkowski bueno lo que recomendé fue El Oso como serie estaba viendo Jurassic World con Cris Pratt y la había visto mal la primera vez que la vi no me parece me parece una película pochoclera pero está pero muy bien realizada una vez que la vi así por segunda vez me compré un televisor grande como un microcine para mi casa y se ve de otro modo parece que estoy viendo el cine la recomendación no es que vuelvan a ver Jurassic World sino que se compren un gran televisor una publicidad del televisor lo que pasa es que las películas hay un refrán de mi juventud que decía la mona se viste de seda mona queda o sea si sos fea aunque te compres o feo aunque te compres un televisor formidable es más las malas películas se ven peores todavía cuando cuando se está haciendo en una pantalla grande pero esta hagan la prueba olvidándose del pochoclo y todo la verdad que pasas un momento realmente muy pero muy entretenido y está muy bien está muy bien realizado la verdad que es para sacarse el sombrero si Marce y algo que no quiero que deje pasar porque creo que lo mencionaste cuando se echa la maldad vos la reivindicás está de tu lado positivo o de tu lado negativo cuando se echa la maldad si y yo la vi dos veces ya no sé que habrán visto ustedes no porque acá acá se pelearon conmigo se complotaron contra mí porque para mí es una gran película gran gran película y acá Octavio y Pisa también me defenestraron me terminé en terapia esta es una pregunta para Octavio Fernández Octi confesá ¿qué dijiste vos cuando viste La Bruja allá en el 2015? Decí la verdad decí la verdad no recuerdo que dije sé que te la recomendé y que fuiste a verla porque yo te recomendé no señor al contrario usted era uno de los que desfenestraron la película no para nada para nada yo dije que fui a verla con mi hermano y que a mi hermano no le había gustado para nada la película habían otros desfenestrando la película en ese momento igual te voy a decir sincero igual para mí es curioso porque para mí hay algo en el registro terrible carpetazo hay algo en el registro de la película que a mí en lo particular no me termina de gustar si lo comparamos ya que estamos hablando de cómo se dice del exorcista que es que tiene un registro actual un poco teatrero entiendo que va con lo que propone la película pero en cómo expone los personajes y cómo hablan a mí a mí en particular no me termina de gustar no digo que esté mal o que esté mal construida por eso por otro lado también curioso que en un momento hablaste vos Marce de la voz de Black Phillip que está para mí eso es espectacular como está hecho que corre frío y yo me acuerdo cuando fui a ver el exorcista por primera vez la vi que la estaban pasando en el cine había gente que se reía en esa película y era muy molesto la experiencia con gente riéndose pero puedo entender por qué y creo que en parte la voz del demonio de Pazuzu si bien entiendo que busca ser una voz medio socarrona viste medio que de provocador siento que queda un poco caricatura si lo comparo por ejemplo con la voz de Black Phillip por ejemplo hay que pensar que esto viene post Sky Movie y todas las parodias que a veces se hicieron acá hay una cosa clara y yo me acuerdo que en la revista Lea hace 20 años más de 20 años había yo escrito acerca de los 30 años del exorcista la vez que la fuimos a ver al cine esto lo comentamos con Alejandro que aprovecho para si no se copió aprovecho para mandarle un enorme abrazo y yo me acuerdo que la gente se mataba de risa y lo que escribí en el final de la de la nota que escribí para Lea dando cuenta de esto era que a la película no le pasó el tiempo a la morralla le pasó el tiempo a la muchedumbre indocta ignorante insensibilizada parezco violencia arriba pero es así es así o sea tenés que ser una persona inteligente para disfrutar de las películas inteligentes un libro inteligente vos si ponés un rubí delante de 10 orangutanes va a ser una piedrita roja entonces tenés que tener 10 orangutanes por lo menos educados para apreciar esa piedrita roja como rubí y no como una piedrita roja claro no me acuerdo que teórico del cine lo había dicho pero es que en parte la construcción de lo verosímil también es un poco el trabajo de la audiencia de que se tiene que poner el papel de decir yo voy a cederle un poco de creibilidad a lo que estoy viendo seguro pero la cabeza sobre todo el corazón de la gente de hace 50 años es muy distinto a la gente de hoy día totalmente la gente de hoy día no tiene ningún problema en engañar en mentir en robar en sacar ventaja nosotros estábamos criados en una en una educación que tenía que ver con la caridad y cómo vas a hablar mal de un hermano cómo vas a mentir a un hermano tuyo éramos todos hijos de un padre muerto Dios ahí es la ofrenda absoluta y los hermanos ya no se reconocen como hermanos incluso hablando de hermanos biológicos una cosa que dijimos acá yo sé que por ahí no es el género que vos ves pero el cine de superhéroes que al día de hoy es autoparódico pareciera ser que ya no se puede tomar con con solemnidad digamos no a los superhéroes claro para mí la gran ecuación que hizo Zack Snyder con este con esta maravilla de Watchmen volviendo a lo exorcista porque lo mencionó recién de la gente que se reía porque acá la voz del exorcista estaba lograda por una actriz del Hollywood dorado de los años 50 que era Mercedes McKembridge busca el dato que estoy seguro que se llamaba así Mercedes McKembridge que era justamente la que hacía la voz del demonio por ejemplo cuando está en la cama Reagan y aparece el cura atrás la voz bendita que se da oye perfectamente in time una cosa que está aterradora que se chupó y se fumó todo lo que había para que le quede la voz ese dato mirá que se trató de arruinar la voz lo más posible para que suene mirá hay una actriz Anne Ramsey que es la clase de la madre de Dani De Vito en Tirá Mamá del Tren una comedia deliciosa bueno Anne Ramsey fue su última película estaba enferma de cáncer y la voz que tiene cáncer a la garganta dije que le vino bárbaro para la construcción del personaje o sea que cuando vos sos un actor de raza un escritor de raza un cineasta de raza no hay nadie que te detenga no hay nadie que te detenga hay una una película maravillosa el último Elvis que está hecha por el nieto de Armando Bo que se llama Armando Bo también si no la vieron por favor véanla que querían filmarla hicieron todo el viaje y todo en la en la casa en la que había sido la casa de Elvis bueno las autoridades les impidieron filmarla en la casa de Elvis y Armando Bo ni largo ni perezoso optó por reconstruir el set con la casa de Elvis al detalle y eso digamos habla de un compromiso muy pero muy fuerte para hacer las cosas bien Orson Welles cuando cuando hace el ciudadano es la primera película que aparece en Decorados con Techo y recordarán en la escena de después de la votación cuando Orson Welles tiene un un plano contrapicado en diagonal que hizo hizo hacer un pozo cavó un pozo en el set para firmar eso y poner la cámara adentro tal cual él quería Roberto Rossellini para poderle para poder ponerle sonido a su película Roma Città Aperta Roma Ciudad Abierta hipotecó 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 la casa otro que vendió el colchón Buñuel para firmar tal o cual película y si metemos a Herzog en el medio bueno ya no nos quedan cortos Fiscarraldo murió gente sí otro el infarto de Martín Sina en Apocalipsis o sea a mí yo me mato de risa cuando algunos míos me dicen ay no tuve tiempo de trabajar a vos te hablo no tuve tiempo de trabajar no es un trabajo muchachos y esto hay que entenderlo es un descanso no es un trabajo el que no entienda eso no sabe lo que significa dirigir una película o escribir una novela es un descanso no un trabajo que nos va la vida en eso seguro pero no hay que aflojar y seguir a pie juntillas todo el tiempo proclamando tu obra caiga quien caiga y cueste lo que cueste quiero aprovechar la pausa para avisar que acá Pisa tuvo que dejar el fin porque tenía otro compromiso tenía el cumpleaños del papá y leer acá el comentario de Ale que dice respecto a lo de las risas del exorcista dice son risas de velorio gente nerviosa que ni sabe lo que está viendo un abrazo a Marce y después dice exacto en los 70 la gente ya era escéptica pero no era tan idiota claro porque a la maldad se le suma la diotez la gente de antes era mala también y a lo mejor era más mala que ahora ojo pero saben que sabían que eran malos sabían que estaban pecando cuando ya la conciencia de pecado no existe más agarrate ya se convierte en toda una especie de jaula de fieras que se devoran a sí mismas es también algo que va tiene que ver mucho con el arte igual porque lo que vos decías Marce por ahí nuestro rol en cierto en cierta forma decís pero boludo es una película relajate como decía Denzel Washington en una cosa es un privilegio pero por otro lado hay gente que como dijiste estos ejemplos que pone su vida en la línea para poder expresar su visión ahora con las películas estas de terror o de horror mejor dicho hay algo que es raro que no ocurre en otros géneros me parece que es esta cuestión de que al ser una representación o al ser algo que no existe en realidad porque está representando la gente puede llegar a decir bueno es una película y ahí se hace un desmadre o sea por ejemplo me acuerdo una entrevista al padre Mancuso que es el exorcista de La Plata él decía que los exorcismos no son como en las películas y vos decís bueno pero entonces los exorcismos existen sí existen pero no son como en las películas ahora el exorcista fue digamos creo que vos lo dijiste real precursora no precursora no pero sí puede ser precursora de que gente se convierta o que encuentre su fe para ser sacerdote un poco lo mencionó Marcelo también también o sea y vos decís bueno entonces hay una cuestión ahí muy delicada entre la representación de la realidad y lo que realmente es porque vos ves una película no sé la de La Noche del Cazador que es un un hipópata un vividor y vos decís bueno esta gente existe y puede hacer esto y matar a todo el mundo con tal de agarrar diez lucas pero en una peli de terror en una película de terror lo que se está representando está en la cabeza de los autores y en el inconsciente o en el inconsciente que lo está viendo si esto puede llegar a ocurrir pero siempre va a ser una película es algo muy raro me parece en el género de terror cuando cuando lo pones a pensar digamos a nivel te voy a contar una anécdota que es muy ilustrativa de esto yo me acuerdo que cuando era chico entré en un simulador en una especie de parque de diversiones y había era un viaje a bordo de un plato volador y había un extraterrestre que bueno uno estaba dentro de la nave con el tipo y era toda la ilusión digamos de estar ahí adentro ¿verdad? había un chico de la edad mía que el tipo estaba a bien tricidio y decía es un tipo es un hombre disfrazado es un hombre disfrazado ta 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 y este escúchame pedazo de tarado todo el mundo sabe que es un tipo disfrazado pero la gracia está precisamente en que vos por un espacio de 10, 15 minutos haces de cuenta de que no es un tipo disfrazado no me vengas a recordar que es un tipo disfrazado porque es lo mismo que un tipo que te diga ah vas a subirte a la montaña rusa pero mirá que no te vas a morir ¿eh? sí pero ¿sabes qué pasa? me va a dar la sensación de que me voy a morir no me arruines el pastel o a fiestas es someterse al engaño es como ver que un mago le decapita a una mujer y decir no, no pero no le mató en realidad es cierto es esa misma es un cerebro de mosquito que te dice ¿para qué voy a ver una ópera si la gente no canta? en la vida real no canta la gente bueno pero tampoco la gente en la vida real va a 40 y pico de fotogramas por segundo y tampoco va en cámara lenta la gente ¿no es cierto? es que también por eso como el cine es por ahí la forma de expresión más compleja que tenemos hasta ahora es tan parecida a la realidad digamos claro y me acuerdo siempre una anécdota que cuenta Herzog en una de sus entrevistas no sé en cuál y ya fallé en la tarea de buscar dónde era porque hace unos meses ya lo había mencionado que él decía que no podían concebir una tribu en el medio de Perú en el Amazonas peruano brasilero no podía concebir un primer plano porque faltaba el cuerpo claro y vos decís bueno ¿cómo debe ser ver una película para estos tipos? no seguro pasó una digamos llevaron a una gente a una tribu para mostrarles las mejoras del cultivo de una serie de plantita que les mejoraría la agricultura enormemente y les pasaron un documental además de la charla les pasó un documental a los indios para que supieran un tutorial para que supieran cómo se hace todo etcétera los tipos estaban muy contentos y agradecidos pero decían también al mismo tiempo lo que no entendemos es una cosa ¿cómo hace la planta para crecer tan rápido? o sea carecían del lenguaje del documental viste la planta no podían creerlo y se aplica lo que pasó con Gersos también a esta cuestión de que hoy en día lo que decíamos hoy el público hace 50 años tenía otro concepto que el de ahora completamente completamente distinto o sea vos decís por ahí más culto más inculto y depende en todas las sociedades tenés gente que sigue evolucionando y en todas tenés gente que sigue involucionando digamos no seguro pero la cuestión de en la época mía había muy distinto la gente que no leía por ejemplo eran los grandes paseadores de libros la gente llevaba un libro bajo el brazo para que los demás creyeran porque era un valor todavía el hecho de ser una persona culta y eran paseadores de libros los llevaban encima a los bares y los dejaban ahí para que la gente creyera pero hoy día es al revés hoy día hay una jactancia de la ignorancia eso es un punto clave y es muy raro en la historia de la humanidad que se dé una cosa así es un poco lo que Isaías había profetizado no llamar bien al mal y mal al bien o sea que si vos y fijate si vos sos linda en qué cabeza cabía acá no me está conmigo cuando éramos chicos que íbamos a la secundaria en qué cabeza cabía que le iban a cortar la cara a una chica por ser linda al contrario las demás chicas trataron de parecerse a ella en qué cabeza cabe digamos que el perdóname el bocho de la división hoy día resulta que trata de no descollar y tratar de ser mediocre como todo lo demás para que nadie le haga bullying escribir mal para no sonar muy muy intelectual o sea escribir con errores y todo eso para trabajar al nivel de la masa bueno eso justamente o por ejemplo a mí me ha pasado esto un montón de veces por lo menos cinco o seis veces que viene gente al taller tenemos un grupo de whatsapp donde está toda la gente de los talleres y la gente le da la bienvenida bienvenido fulano bienvenido mengano y entonces ay gracias a todas y a todos se pone la persona entonces yo agarro muy cortesmente llamo lo llamo por whatsapp y le digo mira te quiero aclarar una cosa nosotros no es que no aceptamos el lenguaje inclusivo lo combatimos que es muy distinto ¿saben lo que me han respondido invariablemente ay Marcelo menos mal porque yo aborrisco el lenguaje inclusivo estoy desnudo pregunta pertinente ¿por qué lo usás a la me tiene miedo de quedar lejos del rebaño como le pasó volviendo a la bruja como le pasó a la familia de Tomasina creo que es un buen punto para también como para ir cerrando porque acá Octa está con dificultades para mantener el steam pero no sé si Cris vos querías resaltar algo que también habías visto y después quiero quiero darle un momento al finalizar a Marcelo por si nos quiere dejar un chivo algún libro suyo que quiere decirle yo recomiendo todos pero ya llegaremos a ese punto ahora más adelante no sé en qué orden quieren ir Octa Cris anda a entrar el libro de Lucas de la me yo estuve leyendo una de las últimas novelas de King que es la continuación de Mr. Mercedes que se llama Finders Keepers como el que no cuenta se lo queda sí pero no me gusta un carajo la verdad entonces no sé si puedo leerlo o continuarlo porque ya voy por la mitad viste pero me habían regalado una la torre oscura del primer tomo yo no conocía esa saga de Stephen King a King me gusta mucho y este y me pareció realmente muy buena abro la segunda y era un parto cada página yo no sé en qué estaban pensando la gente que me regaló pobre la opinión popular es que la primera es muy mala y se pone bien en la segunda yo no estoy pudiendo terminar la primera porque noto que está o sea no es que me parezca mal pero noto que está escrito con el lenguaje literario de un King de 19 años perdóname yo me acuerdo cuando leí la larga marcha de Stephen King dije qué maravilla a Stephen King volvió a gustarle escribir le gustó de vuelta la literatura porque es una parece una de sus primeras obras y era me fijo en el copy y no solo que era una de las primeras obras la escribió a los 15 años cuando estoy con la fechita ¿viste el copy? bueno ahí me digo oye oye ¿qué pasó acá? no lo que pasó fue dos cosas muy importantes que Estados Unidos logró sobrevivir a los 8 años del reinado de Obama pero Stephen King no Stephen King que era un un escritor muy contestatario le limaron los dientes le dieron una medalla del congreso y ya está domesticado eso por un lado y por el otro el terrible accidente que tuvo que casi pierde la vida en un cuento parecido a los cuentos de él tremendo del perro que se vuelve loco y ataca su dueño pero el Stephen King que todos extrañamos es aquel de Miserie es aquel de La Hora del Vampiro aquel de La Danza de la Muerte aquel de It aquel Stephen King de los primeros tiempos y los medios tiempos no obstante hay un cuento de King que me parece uno de los mejores de él que debe andar por algún lado que se titula La Moral La Moral es la historia de un profesor de ética y de filosofía que nunca nunca hizo nada fuera del lugar nunca se portó mal con nada con nadie y le pide a una alumna de él creo que es una alumna o ayudante que cometa por él una maldad que no te agarre la culpa a vos sino que yo soy el responsable vos sos el brazo ejecutor en todo caso pero quiero ver que se siente yo soy viejo anciano quiero ver que se siente portarse mal miren que psicología te digo para un psicólogo es un bocata de cardinales ese sí que no les quiero despolear nada búsquenlo no me acuerdo en qué libro está en el libro de Blockade Billy no sé también cuál sería la traducción pero ahí está incluida como una de las historias la moral sí ah bueno bueno ahí lo pueden buscar la verdad que yo tengo dos cuentos favoritos tres cuentos favoritos de Stephen King hablando de cuentos el coco que hicieron una película hace muy poco que es un desastre una catástrofe y yo me pregunté cómo pueden hacer una película con un cuento así ah okey lo que decías de unidad de acción no es unidad de efecto unidad de efecto sí me vino a la palabra no me acuerdo el término exacto bueno la cuestión es que es ese y este el coco el último peldaño de la escalera del primer libro de cuentos de King que es el umbral de la noche y puedo sumar a este que me acuerdo cuando lo leí fascinado en un hotel en Pompeya no en Pompeya en el sur de la capital federal sino en Pompeya Pompeya en Italia al borde de las ruinas de esta ciudad maravillosa que fue y es Pompeya y este y me acuerdo que fue un cuento realmente increíble fascinante por ser un exponente digamos de una psicopatología muy particular que vale la pena vale la pena leerlo ahí sí que tenés el horror y no el terror yo quería mencionar bueno también parte de las recomendaciones volví a ver esta la primera temporada de la serie de Two Detective que está buenísima ahora me voy a tomar el trabajo de ver si puedo mirar las botas que no sé que da para comentar que estamos por hacer el próximo capítulo hablar sobre una serie de películas y series que se vinculan como lo es Silencio de los Corderos True Detective un poco de Twin Peaks la última película está nueva Long Legs vamos a hablar también de otras pelis Zodiaco y ese tipo de películas de thriller barra detectivezco con algo y también llegué a ver el gran Gatsby de Buzz Lurman en parte porque era algo que tenía que ver mi novia para la facultad y a ninguno de los dos nos gustó mucho no sé si Marcelo dijo algo disculpad con DiCaprio si con DiCaprio no es mala pero es un poco larga yo siento que al principio o sea Buzz Lurman siempre tiene esta expresión muy maximalista que obviamente viene bien por el cuento y por la temática pero creo que se pasó un poquitito se le fue un poquito la mano y que es algo que él aplica mucho mejor en una película como la de Elvis que como que lo que pasa en el Gran Gatsby que siento como que se pierde un poco en sus laureles y como que se vuelve un poco aburrido un poquito larguera recomendaciones miren tomé conocimiento de un autor muy joven de acá de Mar del Plata Nicolás Narvi Luces realmente pasé momentos aterradores con este libro es un libro de cuentos muy muy breve pero muy sustancioso y realmente le comenté a Nicolás estaba muy contento porque me dice no me qué tal el libro y le digo mira es de lo mejor que he leído pero le digo ojo no es de lo mejor que he leído en estos años es de lo mejor que he leído acepta realmente con la pena lo recomiendo es más el viernes que viene le voy a hacer una entrevista en un micro que se llama Con todas las letras que lo tengo yo en radio llamada emisora Iberoamérica les paso el chivo para que lo conecten por Facebook es una radio con imagen y todo perfecto vamos a estar dejando el enlace en la descripción del video y a mi me gustaría recomendar una de las películas que vamos a estar hablando en el próximo stream de lo que vi últimamente en realidad vi dos películas una de mencionar es este uy no me sale la palabra ahora la última de Jim Baker no Red Rocket es la primera que veo Jim Baker es un director más que nada independiente norteamericano es divertida la película me gustó no me volvió loco pero es neorealismo americano si es como neorealismo americano pero con mucha mucha comedia viste es una película triste pero con ese digamos con lo cómico que es deja que la sobrellevas digo triste por la calidad de vida de los personajes pero la otra que quería recomendar que vamos a ver en el próximo capítulo es Cure yo no sé si vos la viste es Cure C-U-R-E es una película japonesa Marta vos la viste de Kiyoshi Kurosawa ¿C-U-E-R-E? no, C C de casa Cure Cure como cura en inglés claro como cura en inglés es una película de este estilo medio no sé si sería thriller psicológico pero es un thriller policial con tintes de terror te lo recomiendo fervorosamente Marce ¿dónde está? ¿está Netflix? lastimo no está en ninguna plataforma pero si tiene alguien que te pueda conseguir películas si no yo voy a tratar de ayudarte para conseguirla porque realmente es una gran película yo la vi por segunda vez en esta semana para hablarla en el capítulo que viene de todas las películas en japonesa vi una que me pareció la mejor de Godzilla lejos de las nuevas sí Godzilla menos one algo así se llama dicen que es muy buena no la vieron es impresionante yo tampoco la vi todavía pero tengo que pasar por todo el Godzilla no, no te muestra como los buenos de la película convirtieron a Tokio en una inmensa villa miseria te digo la reconstrucción de época es increíble increíble es más podría no estar el bicho que todo andaría bien lo que pasa que cuando está los efectos especiales son tan apabullantes que te da la sensación de estar frente a una vaca real digamos qué sé yo ahí es donde los efectos especiales suman ese sería un ejemplo ¿no? ¿no hay nadie más que haga alguna pregunta o un comentario del público? no por ahí un comentario de mi mamá felicitándonos ah era tu mamá yo decía le mando un saludo le mando un saludo a mi mamá pero bueno feliz día de la madre anticipado mañana estaré pasando el día con ella en el paisaje chaqueño claro exactamente y nada para mostrar un poco de conversatorio con Ortini Porrega Ortega y Porrini le voy a mostrar estoy muy orgulloso de cómo Nomi está cuidando el parque de Lanita y la filetita los espero acá en Mar del Plata tenemos que hacer tenemos que organizarnos los cuatro bordocines e ir juntos allá dale lo hacemos desde acá aparte quiero decir que quien tenga oportunidad obviamente ir al taller de Marce no solamente que digamos no es un gran taller de escritura y sobre todo de corrección sino también que cuando se amigue con Marce y Marce lo invita a comer y lo invita los cuatro cucheros la va a pasar bomba y va a comer deliciosamente vengan a Lanita vale bueno muchachos gracias por todo la verdad que estoy muy muy contento espero que le haya servido a nuestra audiencia todo lo que hemos compartido y nos vamos despidiendo muchísimas gracias no al contrario al contrario gracias a a ustedes que me han recibido con tanta generosidad con tanta amabilidad aparte yo acá extrañaba mucho hablar con vos creo que Cris también así que muchas gracias por sumarte Marce acá podemos darte el sello de Gordo Cine que sería como el sello de Cinefilo por primera vez pero también un gusto enorme hablamos extensamente de cine prendí la luz ahí a ver si se ve no miren esto muchachos no que hermoso el logo del logo del taller de corte y corrección creo que más que Gordos Terror este capítulo se debería llamar Gordos Cultura después lo cambió después lo cambió perfecto algo que todos deberían saber de Marce es su generosidad para compartir no solamente todos sus conocimientos sino también su casa sus comidas sus pasiones yo no me voy a olvidar si su dinero lo conocimos cuando cuando nos conocimos Marce te acordás que fue en una juntada que había hecho Nico en el Recoleta con la película Meteor exactamente tal cual tal cual y que vos después de esa juntada nos invitaste a todos los los gordos Zepfilms que éramos 10 personas 15 a ir al taller te acordás claro si si estuvieron en casa yo servía café y Nico hablaba con ustedes y ahí nos conocimos nosotros increíble linda época lindos tiempos corría el año 2014 no 2013 2013 2013 tal cual así ya 11 años me acuerdo porque Nico me había metido en la cabeza la idea de hacer mi propio canal que bueno ya que estamos taller C y C lo tenemos ahí en la descripción del video que todos vayan a suscribirse bueno gente les agradezco mucho me voy preparando para el conversatorio con la gente de la la última página así se llama el canal de estos dos genios ya estuviste con ellos me gustaría invitarlo a Ortega al canal si me ayudas ahí a meter mención te agradecería te mando Octi te mando el contacto dale dale perfecto decile después fuera de cámara que me gustaría tenerlo el invitado porque aparte escucho el programa que están haciendo ahora reporte minoritario que hablan mucho de películas en Vorterix está buenísimo bueno también le pueden hacer una entrevista a Nico ya que están con el tema de Sitges que estrenó Sitges el 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 ¿sería? ¿Terror en el bosque? sí sangre en el bosque sangre en el bosque ahora me acuerdo bueno de paso les mando un abrazo gigantesco para todos los mencionados gracias a todos ustedes y mánden un saludo a Mr. Pizza muchas gracias Marce un gran abrazo muchas gracias Marce un gran abrazo Gracias.